En este pleno, los concejales de Leganes nos han avisado de que llegarían tarde seguramente porque tenían un asunto que resolver, con lo cual vamos a dar comienzo donde nos hemos quedado. La moción presentada por el señor Barbé para llevar a cabo las actuaciones necesarias en el barrio de Leganes Norte. Tiene la palabra el señor Barbé. Muchas gracias, señor presidente. El actual alcalde, usted, Santiago Llorente, como edil de sostenibilidad se reunió a principios de 2008 junto con el concejal de servicios a la ciudad con la asociación de vecinos de Leganes Norte. Poco después se reunieron asimismo con Rafa Montoya, entonces alcalde de Leganes. Reuniones en las que las y los vecinos les trasladaron las necesidades del barrio. Buena parte de las reivindicaciones siguen siendo las mismas. La asociación planteaba en su blog «Se puede decir que aceptan el hecho de que el barrio no ha sido atendido adecuadamente. Esperamos que esta disposición inicial se traduzca en hechos». Ya hemos visto cómo no ha sido así. El listado de temas tratados incluía la situación de las aceras, el compromiso de poner en marcha un plan por etapas para la reparación de las aceras del barrio, la parcela de usos deportivos, la limpieza del barrio, mejoras de zonas verdes, el centro cívico, compromiso de iniciarlo en breve y que las y los vecinos podrían utilizar sin problema las aulas, el salón de actos, etcétera, la biblioteca central y el local para la asociación de vecinos, un compromiso de proporcionar un local en el plazo relativamente corto, reivindicación histórica de la asociación de vecinos desde su Constitución. Actualmente siguen en el local cedido por la comunidad de propietarios de un bloque. Hace nueve años, el actual alcalde se comprometió durante la campaña electoral con la asociación a proporcionar un local, que sigue sin cumplir. En el 2010, el Gobierno de Montoya pagó un proyecto de adecuación de aceras y pavimentos para el barrio. Se comprometió con la asociación de vecinos en acondicionarlas. Se pagó el proyecto, pero no llegó a ejecutarse. Nueve años después, sigue sin cumplirse este compromiso con el barrio. El Centro Cultural. En junio de 2009 se puso la primera piedra, con acto de inauguración de las obras, que, sin embargo, no se pusieron en marcha hasta casi un año después. En marzo de 2011 se paralizaron los trabajos por quiebra de la constructora, igual que había pasado poco antes en el Centro Cultural de Arroyo de Culebro o con la Biblioteca Central. Un esqueleto de varias alturas con un vallado precario junto a una escuela infantil, que resulta un peligro evidente. Sin embargo, el equipo de Gobierno no lo contempló en su propuesta de inversiones y presupuesto del año pasado, ni lo ha contemplado ahora. Las instalaciones deportivas. Se inauguraron los campos del Parque Palestina en octubre del 2008. El mantenimiento de estos, así como de las canchas de baloncesto y de la plaza de los juegos, ha sido deficiente, de manera que necesitan una intervención. En el presupuesto municipal de 2012, en inversiones, había una partida de 2,5 millones de euros para el pabellón en el barrio. No se puso en marcha, igualmente. En el 2013 se encargó y pagó desde la Concejalía de Obras un proyecto de pistas de vóley y juegos infantiles que ocuparía parte de la parcela deportiva. Tampoco se ha puesto en marcha. En abril del 2016, el Pleno aprobó estudiar la posibilidad de la implantación de un centro deportivo en el barrio. ¿No cree que la población del barrio esperaba que el fruto de ese acuerdo fuera un polideportivo de uso público? Sin embargo, ceden todo el suelo municipal de dotación deportiva del barrio a una entidad privada. ¿Cómo vamos a resolver entonces la falta de instalaciones deportivas en el norte? ¿Por qué no se han reunido antes con la asociación de vecinos para consultar su opinión sobre la cesión? Respecto a la biblioteca central, nada más iniciar la legislatura, el Gobierno prometió poner en marcha de forma inminente la finalización de esta infraestructura. Se comprometió con la entidad vecinal del barrio. Se comprometió con la oposición. Se han aprobado mociones al respecto. Cada dos meses vuelve a anunciar en prensa que está trabajando para reactivar las obras, la última vez el pasado 10 de enero. Como siempre, promesas y compromisos incumplidos por parte de este Gobierno. Por todo ello, proponemos que se acuerde en este pleno que este año 2017 se pondrán en marcha las actuaciones y financiación para satisfacer de una vez estas necesidades del barrio. Y paso a leer la parte de acuerdos de la moción. Primero, ejecutar por parte del equipo de Gobierno los acuerdos aprobados por mayoría o unanimidad en la presente legislatura relativas a mejoras en el barrio de la Ganez Norte, que cuentan con el voto favorable del mismo. Segundo, puesta en marcha en 2017 de la ejecución del proyecto de adecuación y mejora de la pavimentación y aceras de la Ganez Norte, realizado en 2010, así como otras mejoras necesarias en este sentido en el barrio. Tercero, acondicionamiento integral de los campos de fútbol y canchas del Parque Palestina y la Plaza de los Juegos en 2017. Cuarto, puesta en marcha de los trámites necesarios para la construcción de un polideportivo en Leganés Norte en 2017. Quinto, reanudar las obras para la finalización del Centro Cultural de Extremadura en 2017. Sexto, reanudar las obras para la finalización de la Biblioteca Central en 2017, cumpliendo con los compromisos del equipo de Gobierno de adaptación del proyecto y la moción plenaria de auditoría ciudadana de la deuda, contratos, etcétera, municipales, en lo relativo a esta infraestructura, facilitando toda la documentación e información a la Comisión Técnica y a la Comisión Ciudadana. Séptimo, cumplimiento de los compromisos contraídos por parte de los grupos que forman el actual equipo de Gobierno durante la campaña electoral con asociaciones ciudadanas y entidades del barrio. Apertura de una vía de diálogo con las entidades para detectar las principales necesidades y reivindicaciones del barrio. Y de un proceso de participación ciudadana para priorizar las actuaciones, elaborando en 2017 un plan de actuaciones e inversiones calendarizado, con plazos para su ejecución. Octavo, para la realización de los anteriores puntos se habilitarán las partidas presupuestarias necesarias. Y, por último, dar traslado de la presente moción a la Asociación de Vecinos de Leganes Norte, la Federación Local de Asociaciones de Vecinos y las entidades sociales y ciudadanas radicadas en Leganes Norte. Muchas gracias. Gracias. Iniciamos el debate. En primer lugar, señor Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, posicionar el voto a favor de esta moción que trae el señor Barbé. Siempre hemos dicho que vamos a estar de acuerdo en todas las actuaciones necesarias que necesiten no ya no solo el barrio de Leganes Norte, sino la de todos los barrios de Leganes. Y, bueno, viendo las propuestas y los acuerdos que proponen, pues la mayoría de todos ellos sí estamos de acuerdo. Y por eso votamos esta moción a favor. Muchas gracias. Gracias. Más intervenciones. Señor Dejarano. Gracias, presidente. Bueno, una intervención simplemente para decir que vamos a votar a favor de esta moción. Como equipo de Gobierno, es un barrio que también nos ocupa y nos preocupa como el resto de barrios de Leganes. El pasado lunes tuvimos la oportunidad de celebrar una reunión con la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Leganes Norte. Una reunión que fue positiva y una reunión que, por supuesto, no va a ser la única que vamos a celebrar con esta entidad. De hecho, uno de los compromisos que adquirimos con la misma es, de forma periódica, ir repasando todas las propuestas, todos los proyectos que tiene el equipo de Gobierno en el barrio y también, por supuesto, poscanalizar esas propuestas que también tienen ellos para mejorar la situación del barrio de Leganes Norte. Hay un proyecto que es fundamental en el barrio, que es el proyecto de la Biblioteca Central, que nosotros creemos que es un proyecto no solo de Leganes Norte, es un proyecto de ciudad, es un gran equipamiento que, como bien ha dicho el señor Barbén, este equipo de Gobierno se comprometió al inicio del mandato de llevarlo a cabo y lo va a hacer. Es decir, nosotros confiamos que en próximas fechas seamos capaces de poner en marcha ese proceso de contratación para terminar la Biblioteca Central. Nos falta un trámite que traeremos al Pleno, una nueva modificación presupuestaria, para conseguir ese montante importante, esa importante cantidad de dinero que necesitamos para poner en marcha la contratación de ese, repito, ese gran equipamiento que vamos a tener la suerte los vecinos y vecinas de Leganes Norte de tener en nuestro barrio, pero también, evidentemente, es un gran equipamiento de ciudad. En definitiva, estamos de acuerdo, señor Barbé. Reconocemos que tenemos que acondicionar algunas partes importantes de Leganes Norte, esa parte de campos de fútbol, de esa actuación que hay que hacer en el Parque Palestina, que se está haciendo actualmente. Se está remodelando la zona deportiva del Parque Palestina, nos falta la de la Plaza de los Juegos. Y, bueno, en definitiva, pues estoy convencido de que todo…, gran parte de lo que pone usted en esta iniciativa, pues este equipo de Gobierno, que, repito, está actuando, está haciendo, está ejecutando, como en todos los barrios de Leganes Norte, pues estoy convencido de que, al final, se van a llevar a cabo. Gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Señora Alonso. Sí, buenas tardes. Gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, posicionar el voto, que, como no podía ser de otra forma, va a ser a favor. Y es así porque ya en esta legislatura el Grupo Municipal Popular trajo una iniciativa similar, una moción también para llevar mejoras al barrio de Leganes Norte. Entonces, obviamente, y por ser coherentes, vamos a votar a favor. Pero sí que me gustaría también mencionarle que, en el punto quinto que ustedes proponen, la finalización del Centro Cultural de Extremadura en este año 2007, realmente, si no hay nada hecho, no creemos que sea viable y tal vez fuera conveniente estudiar otras posibilidades, ya que, si se abre la Biblioteca Central, ya albergará un teatro, salas de exposiciones, albergará salas para talleres, lo que viene siendo, al final, un centro cultural. Entonces, creemos que, a lo mejor, habría que darle otra finalidad a este centro y no que fuera cultural, porque, a escasos 200 metros, igual no es eficiente. Pero, bueno, como lo he dicho, vamos a votar a favor de su propuesta, porque todo lo que sea mejorar el barrio de Leganes Norte, en este caso, pues nos parece correcto. Gracias. Perdón, señor, un segundito. Vamos a dar la palabra al señor Muñoz, que acaban de llegar, venían de un tanatorio, por eso no estaban presentes. Señor Muñoz. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por permitirme intervenir. Nosotros, muy breve, para posicionar nuestro voto favorable a esta moción, entendemos que Leganes Norte, igual que otros muchos barrios, tienen deficiencias en infraestructuras y, fundamentalmente, creo que refuerza la posición que siempre defiende Leganemos, que priorizamos la rehabilitación sobre las nuevas construcciones. Estamos a favor de todo lo que expone la moción y, además, decimos que hay que enmarcarlo, que a nosotros nos gustaría, como los recursos son limitados, a nosotros nos gustaría que se abriese un proceso participativo para que todos los ciudadanos y ciudadanas de Leganes decidan cuáles son, con los recursos actuales, cuáles son las instalaciones que necesitamos entre todas y todos. En cualquier caso, votaremos a favor. Gracias, señor Delgado. Gracias. Buenas tardes. Con la máxima brevedad, para anunciar también el voto favorable de Unión por Leganes a esta moción. Como no podía ser de otra manera, cuando fue Unión por Leganes quien comenzó a presentar una moción en esta legislatura relativa a las necesidades y mejoras que requiere el barrio de Leganes Norte. Lo único, y no como crítica a los proponentes de la moción, sino a algunos que se van a sumar a esta moción, es que ellos han tenido la ocasión y la oportunidad, en sus diferentes gobiernos, de haber hecho algo en Leganes Norte. Ahora se van a sumar a esta moción, queriendo hacer cosas para el barrio. Me parece muy bien ese espíritu y esa filosofía, pero estaría muy bien que, cuando han gobernado o cuando ahora gobiernan, puedan llevar a cabo esas actuaciones que el barrio merece. Nada más, gracias. Muchas gracias. Señora Tienza. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar decir que, efectivamente, nos vamos a sumar y votar a favor de la moción que presenta el concejal no adscrito, el señor Barbé. Y porque, al final, esta moción lo que hace es un diagnóstico del barrio en el que creo que, con algún pequeño matiz que ahora pasaré a anunciar, todos coincidimos. Y no es oportunismo, señor Delgado, el sumarse a esta moción, como usted parece indicar con sus palabras. Y, efectivamente, los gobiernos anteriores han hecho cosas por el barrio. Lo que pasa es que es muy fácil decir, y no comparto, por ejemplo, el análisis que expone el señor Barbé en su moción respecto a la opinión de la asociación de vecinos de que este barrio haya sido abandonado desde sus inicios, porque eso no es cierto. Yo he sido vecino durante 15 años del barrio de Leganes Norte, y, para mí, es uno de los barrios mejor dotados respecto de la infraestructura y de la urbanización de este municipio, y no ha sido abandonado. El tener unas aceras como tiene de hormigón no son ni de primera, ni de segunda, ni de tercera categoría. Es más, es una acera quizás más moderna que las que aparecen, por ejemplo, en el barrio de Zarzaquemada, que se han cambiado varias veces, y que tienen ciudades tan importantes como París. Y, para mí, me parece una acera muchísimo mejor, sobre todo para la deambulación en el barrio. Prueba de ello es que quizás sea este uno de los barrios donde menos caídas se producen de personas de mayor edad, porque estas aceras, al ser más lisas, al tener menos irregularidades, pues supone que la gente deambule mejor. Y quizás fuera más conveniente que el resto de barrios tuvieran aceras de este tipo y no al revés. Y yo soy consciente de que muchos vecinos del barrio no piensan como el que os habla, y siguen reivindicando unas aceras más estéticas, pero no más prácticas. Y la dotación de este barrio, desde sus inicios, la ha tenido. A diferencia, por ejemplo, de Arroyo Culebro, este barrio, y ya se preocupó el ayuntamiento en su momento porque lo tuviera, tuvo un consultorio y un centro de salud prácticamente desde sus inicios. Ha tenido y tiene un colegio público de unas calidades excelentes. Y también gobiernos anteriores, el penúltimo gobierno progresista de esta ciudad, se preocupó, y el anterior también, porque hubiera dotaciones que no son exclusivas para los vecinos de Leganes Norte. Porque yo aquí sí que niego la menor. Ni la biblioteca central es para los vecinos de Leganes Norte, ni el centro cívico Extremadura era para los vecinos de Leganes Norte, y las instalaciones deportivas tampoco son para los vecinos de Leganes Norte. Lo que tenemos todos es que empezar a dejar de pensar de barrio en barrio y verla, como ha hecho, por ejemplo, la señora Alonso en su análisis, y ver la globalidad. Porque es la única manera de que los recursos, cada vez más escasos, estén de manera equitativa repartidos por los diferentes barrios de la ciudad, pero para el uso y disfrute de todos. Es decir, que no hay que reivindicar una instalación deportiva más porque el barrio no tenga instalaciones deportivas. Si no hay que reivindicar o hay que reclamar una instalación deportiva más porque quizás sean necesarias o no, para el conjunto de la ciudad de Leganes. Porque podríamos llegar al absurdo de que, como el barrio centro tiene una plaza de toros, ¿por qué no tener una plaza de toros todos los barrios de esta ciudad? Respecto… Miento lo que quiero, señor Aranzana. Respecto del local, decirle, aunque he leído la moción y no lo reclamaba, pero puesto que ha hecho alusión en su intervención, decir que se está, y tal como se ha acordado con la asociación de vecinos Leganes Norte, se está ahora actualmente llegando a negociaciones con el gerente, sobre todo del precio del alquiler del local, donde irían destinados, destinada la asociación de Leganes Norte. En cuanto se finalicen esas negociaciones, podremos comunicarles en qué momento se puede pasar a ocupar dicho local. Respecto de la Biblioteca Central, este equipo de Gobierno ha sido siempre transparente y en muchísimas intervenciones hemos dicho exactamente la situación en la que están. Y la situación en la que están no la podemos acelerar muchísimo más. A fecha de hoy, y tal como ha mencionado el señor Bejarano, este equipo de Gobierno está preparando, puesto que ya tiene el proyecto de terminación de obra, porque antes no sabíamos la cuantía exacta y, por lo tanto, no podríamos hacerlo antes, pero una vez que, después de tener el proyecto de terminación de obra y determinada la cuantía exacta, vamos a traer en breves fechas una modificación presupuestaria para poder dotar del dinero necesario para poder sacar a licitar la obra de la Biblioteca Central. Y una vez que podamos licitar la obra de la Biblioteca Central y una vez adjudicado, es cuando se iniciaran las obras. A nosotros nos gustaría que estos tiempos fueran más pequeños, pero lo que no vamos a hacer es saltarnos la legislación vigente y hay que cumplirlo paso a paso. Ya nos gustaría a nosotros ir muchísimo más rápidos y que, si es posible, mañana mismo pudieran estar en funcionamiento las obras para la terminación de la Biblioteca Central. Pero hemos avanzado muchísimo, muchísimo más que en los últimos cuatro años. Es verdad que este barrio, además, ha sufrido muy mala suerte respecto de las adjudicatarias de las diferentes obras y nos dejaron colgados tanto las empresas de la Biblioteca Central como la del Centro Cívico Extremadura, que en un principio no era un destino, señor Alonso, exclusivo para centro cívico del barrio, que no, que era para toda la ciudad, sino también el destino era la sede de la Casa Regional de Extremadura. Respecto de las instalaciones deportivas al aire libre, efectivamente, se ha notado muchísimo la falta de mantenimiento en los últimos cuatro o cinco años. Pero el equipo de Gobierno es consciente de ello y ya se están realizando actuaciones en el barrio para que estas instalaciones deportivas al aire libre puedan empezar a sufrir mejoras. Sí quisiera decir, puesto que ya se me está terminando el tiempo, al señor Barbe, que está muy bien que todos coincidamos en el diagnóstico. Lo difícil ahora es coincidir en la priorización de todo lo que debemos hacer, porque el dinero, al final, no da para todo. El dinero de un año, muchísimo menos. Es decir, y habrá que ver, y además él mismo lo menciona, tal y como dijimos en abril de 2016, cuáles son las prioridades de este equipo de Gobierno. Y si hay que sustituirla, señor Barbe, diga, de verdad, diga sinceramente, dónde pondría usted la prioridad para hacer unas instalaciones deportivas para el barrio. Antes de las mejoras de los centros educativos de esta ciudad, antes de la mejora del resto de instalaciones deportivas y asistentes en el barrio, antes de la construcción y mejora de los centros de mayores, no nos cansaremos de repetir que estas son nuestras tres prioridades a la hora de inversiones de esta ciudad. Y si algún partido político piensa de manera diferente, que lo diga abiertamente, que no hay ningún problema. Pero hay que mojarse. No vale con decir que es necesario y hay que hacer. No, hay que decir si hay que hacerlo antes o después de lo que este equipo de Gobierno reiteradamente está mencionando. Y respecto, por último término, señor Barber, lo que usted ha dicho respecto de la Auditoría Ciudadana y que menciona en su moción, decirle que la Auditoría Ciudadana no está parada, sigue funcionando. Los técnicos elegidos por los grupos políticos están realizando su trabajo y para pasar a la segunda fase de la Auditoría Ciudadana, donde, si ustedes quieren, también se puede incluir el asunto de la Biblioteca Central, pues no se iniciará hasta que estos técnicos no finalicen el trabajo que este Pleno les ha encargado. Muchas gracias. Gracias. ¿Van a querer tomar la palabra o podemos pasar, o cierre el señor Barber y pasamos a votar? Si les parece, vamos a votar todos a favor, parece ser. Pues si les parece, interviene el señor Barber, cerrará la intervención y pasamos a votar. El señor Barber tiene usted la palabra. Bueno, por contestar algunas cosillas que se han comentado a la señora Alonso, le agradezco su voto favorable. Solo indicar, yo sinceramente creo… Bueno, la moción habla con respecto al centro cultural, reanudar las obras. Bueno, yo creo que es posible. Yo no creo que… Usted decía que no daba tiempo. Yo creo que sí da tiempo, por lo menos a empezar, por lo menos a ver cómo funciona eso. Decía que la Biblioteca Central acogerá una serie de instalaciones que parece que con eso ya estará cubierto absolutamente todo en el barrio. Yo creo que no es posible meter todo eso en la Biblioteca Central. Le voy a contestar también al señor Atienza. Con respecto a las instalaciones deportivas, el problema es, efectivamente, el problema es que las instalaciones deportivas que hay en el Norte hasta ahora, eso es algo complementario, es algo que está totalmente saturado, y que está en muy mala situación. Desde un principio, cuando se planificó este barrio, se planificó con una parcela para uso deportivo, una parcela que no se ha usado hasta ahora, se prometieron en su día un polideportivo hace bastantes años y no se ha hecho. Si en su día el Gobierno del PSOE planificó que ahí iba a haber un polideportivo y el señor alcalde y anteriores concejales hablaron, debatieron eso con los vecinos, entiendo que si antes había esas prioridades, si antes había esas promesas, no entiendo que ahora deje de ser necesario cuando, además, el otro día lo estaban reivindicando los propios vecinos. Con respecto a la modificación presupuestaria, ¿qué poca fe tiene usted en que vaya a haber aquí presupuestos? O sea, ¿por qué no mete…? Uno de los puntos, concretamente, es dotar de partidas presupuestarias que consiga que esto se realice. Además, son cosas que, bueno, no tiene por qué ejecutarse absolutamente todo este año. Estamos hablando de iniciar los trámites, estamos hablando de reanudar cosas que llevan muchos años paradas y para las que ya hay partidas. Si no me equivoco, hay remanentes de tesorería destinados a este proyecto, que, bueno, a la biblioteca, que, bueno, esto supongo que ya está ahí, destinado, no es algo nuevo. ¿Los remanentes de tesorería? De la biblioteca central, el archivo central. Sí, es que son varias inversiones. Hablaba, además, de que esto se ha deteriorado todo en la última legislatura, en la anterior. Bueno, le hablaba del informe que se encargó en el 2010 por el Gobierno de Montoya, todavía no había gobernado del PP en esta ciudad. Y el informe… Voy a intentar ser breve, ¿vale?, porque habla de muchas cosas, pero llega a las siguientes conclusiones. A ver, el estado de conservación de las aceras es bastante malo en la mayoría de los casos. Esto vamos hablando del 2010, que han pasado unos cuantos años y no se ha hecho nada hasta ahora. Ya en el 2010 era bastante malo. Bueno, existe… A ver, gran cantidad… A ver, bueno, el mobiliario urbano existente en las calles objeto del informe se encuentra muy deteriorado y escaso en muchas calles. Las zonas verdes que se pueden encontrar en las calles del barrio se encuentran también muy deterioradas. Hay una serie de puntos que no voy a leer todos, pero ya en el año 2010 tienen ustedes informes que dicen que estaba deteriorado el barrio. Entonces, no es solo culpa del Gobierno del PP, llevan haciendo dejación de funciones bastantes más años. Y respecto a la auditoría ciudadana, pues, bueno, esperemos ver cuándo puede empezar a participar ya no solo los ciudadanos en la auditoría ciudadana, sino nosotros mismos, que a ver cuándo llega esa segunda fase, avalada por los técnicos. La estamos esperando desde hace ya bastante. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. ¿Pasamos a votar? No, ¿quién te ha venido? Sí, vamos a intervenir. Venga. A ver, entonces, iniciamos… Agera usted el debate, señor Barbé. Iniciamos un segundo turno de intervenciones. Va a empezar el señor Bejarano. SEÑOR BEJARANO. Sí, gracias, presidente. La verdad es que podíamos… Había condiciones para votar la iniciativa. Parece que al final de su intervención el señor Barbé ha dejado ahí… Bueno, o sea, pues ha intervenido en el contexto de que el equipo de Gobierno podía hacer más. Yo reconozco que, evidentemente, tenemos una situación en la cual el equipo de Gobierno tiene que actuar en Leganés Norte, y lo he comentado. Nosotros… Nos apremia mucho ese equipamiento. Pero tenía razón mi compañero de Gobierno, señora Tienza. Nosotros consideramos que Leganés Norte es un buen barrio. Tenemos la suerte de tener en Leganés uno de los mejores barrios de la Comunidad de Madrid. Yo tengo la suerte de residir en él. Conozco la problemática de Leganés Norte, los equipamientos que tiene, los equipamientos que falta, pero también conozco perfectamente el diseño urbanístico que tiene el barrio de Leganés Norte y, en líneas generales, creo, sinceramente, que tenemos la suerte de tener en nuestra ciudad un gran barrio. Esto no significa que nos neguemos a reconocer que tenemos que actuar y mejorar todos los servicios que damos en todos los barrios de Leganés, servicios de limpieza, servicios de mantenimiento, etcétera. Nosotros entendemos que, encima de la mesa, y hablando claramente entre todos y todas, hoy y después de tener esa reunión con la Asociación de Vecinos y las posteriores que tengamos, encima de la mesa hay dos cuestiones fundamentales. Una, en la Biblioteca Central, que no me voy a reiterar y tampoco lo que ha dicho el concejal de Hacienda, y otra, la controversia que se ha abierto con la parcela de uso deportivo que hay en el barrio, a raíz de la propuesta que conocemos todos y todas, la propuesta relacionada con el Club Deportivo Leganés, o, mejor dicho, con la fundación del Club Deportivo Leganés. Eso parece que ha abierto una controversia en el barrio y, concretamente, con la entidad vecinal, pero, en todo caso, el equipo de Gobierno y el Ayuntamiento están en contacto directo con los representantes vecinales de este barrio de Leganés. Por lo tanto, señor Barbé, el Ayuntamiento de Leganés y, concretamente, el equipo de Gobierno municipal está en contacto directo con los vecinos, está en contacto directo con la entidad. Vamos a intentar resolver los problemas hasta los más domésticos, como es un local que merece la Asociación de Vecinos del Barrio, merece más que donde está actualmente, y también, a través del área de participación ciudadana, pues está teniendo negociaciones para que la Comunidad de Madrid respete el precio inicial de alquiler del local que hemos visto en el barrio, que lo mantenga y que no lo suba, como nos han dicho los nuevos responsables del IBIBA. Por lo tanto, yo creo que es justo reconocer que existen, bueno, pues todavía acciones que hay que realizar, pero también es justo reconocer que el Ayuntamiento de Leganés y este equipo de Gobierno está preocupado y está actuando en el barrio de Leganés Norte. Gracias. Señor Muñoz. No, no ha pedido la palabra. Pues entonces la señora Alonso, luego el señor Delgado. Señora Alonso. Muy bien, gracias de nuevo, señor alcalde. Pues muy brevemente. Mire, nosotros creemos realmente que hay que ser eficiente en los recursos y no se puede tener dos centros culturales a escasos 200 metros. Entonces, usted o desconoce la obra y el edificio de la Biblioteca Central y lo que va a albergar, o desconoce el barrio. El barrio del Carrascal tiene el doble de población y tiene un centro cívico y cultural y da cobertura a todas las necesidades del barrio en lo que se refiere a esta materia. La Biblioteca Central va a dar cobertura al barrio de Leganés Norte y a más, porque va a ser encima la Biblioteca Central, pero a todos los vecinos de Leganés también. Ustedes, además, que parece que le echan la culpa de todo al PSOE, pero sobre todo al PP. Ustedes, claro, no han hecho nada ni lo van a hacer, porque esperemos que…, bueno, ni han gobernado ni esperemos que gobiernen nunca. De todas formas, a pesar de todo esto, le vuelvo a decir que vamos a votar a favor de su moción, porque somos coherentes. Ya trajimos nosotros una anteriormente para la mejora del barrio y nos parece estupendo que todo lo que sea sumar y que todo lo que sea hacer cosas buenas por el barrio las vamos a votar a favor. Y, para terminar, también me gustaría decir, muy brevemente también mencionar, que a nosotros también nos alega que haya ciertos grupos políticos que han estado en oposición en la legislatura anterior y que siguen estando en oposición ahora voten a favor de estas iniciativas, cuando en la legislatura anterior votaban todas las inversiones en contra, ya sea para este barrio o para cualquier otro. Así que nos felicitamos en esta ocasión de su cambio de opinión. Gracias. Gracias. Señor Delgado. Gracias, señor alcalde. Perdón. No sé quién está hablando, perdone. No sé si del público, pero, por favor, silencio. Señor Delgado. No, gracias. Señora Tienza, las reivindicaciones de este barrio no son de hace dos semanas ni de hace dos meses, son reivindicaciones de hace muchos años. Y yo creo que los vecinos de Leganés Norte, aunque usted y el señor Bejarano han hecho bandera de vivir allí, de haber tenido el domicilio allí, yo creo que no lo comparten una gran mayoría de vecinos del barrio Leganés Norte, porque consideran que hay un sentimiento de abandono por parte de la institución. No digo que eso no sea compartido en otros barrios de Leganés. Es decir, es verdad que en todos los barrios de Leganés, con cualquier vecino que habla, siempre quieren y demandan más cosas para su barrio. Pero yo creo que en Leganés Norte, por también las expectativas creadas por las personas que fueron a vivir allí, en Leganés Norte, creo que en gran parte no se han visto cumplidas. Y a mí me sorprende mucho, señora Tienza, que usted haya hecho esa apología de las aceras de hormigón. Si eso es tan maravilloso, no sé por qué en los nuevos barrios no se han hecho también las aceras de hormigón. Y tampoco sabemos por qué, cuando se reforma o remodela una plaza, por ejemplo la Plaza España, que se remodeló hace poco, nos ha puesto las aceras de hormigón. Y creo que tampoco coincide con el gusto, ni con la voluntad, ni con los deseos de los propios vecinos de Leganés Norte, que no les gustan para nada esas aceras de hormigón. A mí me sorprende mucho que, encima, usted haga esa apología, que ya le salió mal en su día al señor alcalde, señor Gómez Montoya, si usted recordará, en aquellas jornadas que hacía, tengo una pregunta para usted, señor alcalde, o alcalde, dígame, o aló, Rafa, no sé cómo era eso, salió muy escaldado de Leganés Norte, precisamente con ese discurso que usted está defendiendo hoy. Es un discurso que no compran los vecinos de Leganés Norte y creo que no se ajusta a la realidad. Y, por otro lado, Unión por Leganés siempre va a estar en favor de las cosas que sean positivas para la ciudad y siempre mantendrá una línea de coherencia. Y una cuestión clave con la Biblioteca Central de Leganés Norte es que está presupuestado, lo que hemos visto en el borrador, es que van a ser 5.300.000 euros que está presupuestado, más de lo que ya nos hemos gastado con la Biblioteca Central, que puede estar en torno a los 10 millones de euros. ¿Quién se va a responsabilizar de esos 5,3 millones de euros extra? Porque no querrá usted responsabilizarlos al señor Barbé, o no querrá usted responsabilizarlos a Unión por Leganés, o a Carlos Delgado, el foco y la fuente de todos los problemas de este municipio, aunque no ha gobernado nunca. ¿Esto qué va a pasar? ¿Se va a ir alguien de rositas? Recordemos que la Biblioteca Central quedó abandonada y sin ningún tipo de protección ni seguridad durante años. Precisamente por esos partidos tan responsables… No iba a decir nada del Partido de los Pueblos, señora Alonso, pero ya que ha insinuado usted que hay grupos que estaban en la oposición antes y lo siguen estando ahora, el único partido que está en esas situaciones es Unión por Leganés, no hay que ser tampoco un gran matemático para traer la conclusión, tendrá que explicar por qué el Partido Popular, en el año 2012, cuando quedaba muy poquito para terminar la Biblioteca Central, pero muy poquito, renunció a casi un millón y medio de euros de sobrante de financiación de la Biblioteca Central. ¿No lo va a explicar ustedes? Un millón y medio que ustedes ya no quisieron dedicar a la Biblioteca Central, sino dedicaron a otras cosas, buenas, malas o regulares. Pero eso es el interés que ustedes tenían por la Biblioteca Central, que en el año 2012 pasaron olímpicamente de un remanente de un millón y medio de euros para terminarla, para hacer otras cosas. Así que no vengan ustedes a contar milongas cuando abandonaron la Biblioteca Central y es lo que ahora supone que tengamos que gastarnos otros cinco millones de cientos mil. Los señores del Partido Socialista no le van a decir nada, porque para eso les tienen ustedes, para que le apoyen y le aprueben las cosas que quiere el Gobierno. Pero los demás, que no tenemos esa hipoteca ni tenemos esos compromisos, vamos a decir las verdades del barquero. Así que, en ciertas cuestiones, señores del Partido Popular, que son ustedes los seis mismos que estaban en el Gobierno del Partido Popular, de la pasada legislatura, lo mejor que podrían hacer es mantener un discreto silencio. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Tienza. Mira que se empeña usted, señor Delgado, en decir que nosotros no criticamos al Partido Popular. Vamos, ¿qué entiende usted por cuatro años abandonada la Biblioteca Central, como he dicho en mi anterior intervención? Usted conoce perfectamente, porque ya hemos coincidido como concejales seis años, que el Partido Socialista siempre ha dicho lo mismo, que respecto de la resolución de la Biblioteca Central hubiésemos escogido otro camino que no el judicial, como escogió el Partido Popular, porque más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Y seguimos diciendo exactamente lo mismo. Pero es que agua pasada, señor Delgado, no mueve molino. Es decir, hay que tener presente, hay que tener presente, y el presente hay que sacar esta obra. Y las acciones que ha hecho este equipo de Gobierno han sido las que se deberían de haber hecho en su momento. Las que se deberían, pero bueno, si tenemos cinco años de retraso, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay que hacer, no nos podemos estar quedando parados. Y les he contado en mi primera intervención exactamente cuáles son las actuaciones que quedan pendientes después de haber podido, por fin, liquidar el contrato que había con el arquitecto para poder iniciar este proyecto de terminación de obra. Ya tenemos el proyecto de terminación de obra. Ahora lo que nos toca, efectivamente, es hacer una modificación presupuestaria, donde a lo destinado, que tiene usted razón además, ellos propusieron el sacar un millón doscientos mil euros de esa financiación que tenía la Biblioteca Central, y lo hemos criticado en su momento y lo seguiremos criticando en su momento. Pero ahora lo que toca es dotarlo económicamente de lo que nos dice el proyecto de terminación de obra y aproximadamente del montante que ya estaba destinado, porque sus cifras efectivamente son a grandes números correctas, pero del montante que ya hay destinado para la Biblioteca Central, tan solo hay que incrementarlo en quinientos cincuenta mil euros. Y es verdad que nos va a costar más de lo presupuestado la obra. Ahora, pero si ha habido sanciones y ha habido responsabilidades, ahí sí que le tengo a usted que decir que está equivocado, porque si ha habido responsabilidades y ha habido sanciones respecto de quién ha provocado esto, y no lo hizo, fíjese usted, para ser justos no lo ha hecho el Partido Socialista, lo hizo en sus inicios el Partido Popular con una sanción fuerte económica a la empresa que nos dejó colgado, pero aquí también chocamos de cara contra la pared. La empresa está declarada en suspensión de pagos y esa empresa tiene una deuda debido a esa sanción con este ayuntamiento que, por desgracia y por ese impago, no vamos a poder cobrar, pero la sanción está. La sanción está y está ejecutada, fíjese usted, no por este partido, sino por el anterior, por el Partido Popular. Es decir, que sí ha habido toma de responsabilidades respecto de este comportamiento negligente de la empresa. Señor Barbe, confunde usted… Ah, bueno, y por cierto, señor Delgado, se llamaba el alcalde en tu barrio. ¿De acuerdo? Ya le refresco ya usted la memoria y efectivamente fue una de las asambleas más complicadas que se tuvo la anterior legislatura respecto de los vecinos. Pero fíjese usted, si hicimos caso a los vecinos, a pesar de lo que yo opine, que lo he dicho bien claro, que opino yo sobre las aceras de Leganes Norte, y también he dicho en mi intervención que yo soy consciente de que la gente del barrio no piensa igual que yo, pero yo no tengo por qué callar mi opinión. Lo que he de reconocer es un hecho y efectivamente la gente del barrio no es de mi opinión. Pero fíjese usted, si sirvieron para algo esas reuniones del alcalde en tu barrio, que el señor Barbe incluso menciona un proyecto de obra de las calles Petra Kelly y Clara Janes, donde precisamente se iban a modificar las aceras de ese barrio. Pero para que lo conozcan los vecinos y vecinas de Leganes, el cambio de esas dos aceras suponía un costo de cuatro millones de euros. El cambio de esas dos aceras. Imagínese ustedes lo que cuesta cambiar todas las aceras del barrio de Leganes Norte. Solo esas dos calles, cuatro millones de euros, para que el vecino también sea consciente de lo que cuesta. Sí, lo más caro en este caso es precisamente levantar el hormigón, no ponerlo. Es decir, porque es un hormigón, a pesar de que el señor Barbe diga lo que diga, de bastante calidad y ha aguantado muchísimos años. Señor Barbe, voy a intentar serlo más breve para no pasarme de los tres minutos. Pero usted confunde planificación con prioridades. Efectivamente, en todos los barrios se planifica dónde van las dotaciones. Pero eso no significa que el equipo de Gobierno, en su momento, construya de manera inmediata aquello, sino que reserva espacios para cuando, económicamente se pueda, poder hacer las construcciones, o bien, en este caso, de una instalación deportiva. Y nosotros, que no lo ha dicho la señora Alonso, pero nosotros, cuando el Partido Popular propuso una instalación deportiva concreta para ese barrio, votamos en contra, porque no creemos que sea lo adecuado en ese momento. Y nosotros teníamos otras prioridades, y lo decíamos claramente. Es decir, para nosotros ese dinero en inversiones debería haber ido destinado a otros asuntos que no precisamente a una instalación deportiva. Y somos valientes, y lo decimos. Lo mismo que ahora decimos, que antes de la construcción de una instalación deportiva nueva, para nosotros es prioritario el mantenimiento de las instalaciones educativas y el mantenimiento de las instalaciones deportivas actualmente existentes, así como el mantenimiento de los centros de mayores y la construcción de un centro de mayores en el barrio del Carrascal. Y lo decimos claramente. No estamos diciendo que no a esta, sino que para nosotros es prioritario destinar el dinero que tiene este ayuntamiento para otras pocas. Y terminando, señor Alianza. Vale. Y respecto del remanente de la biblioteca central, yo creo que al señor Barber le he contestado con lo que le he dicho al señor Delgado. Es decir, nosotros no podemos…, pero si aclararles solo una cosa para terminar. Es decir, nosotros no podemos iniciar las cosas aún teniendo dinero, en parte, sino solamente podemos iniciar, en este caso, en la contratación, teniendo la totalidad del dinero. Porque, si no, no tendríamos los vistos buenos de los habilitados nacionales para poder iniciar una obra. Porque, para poder iniciar esta o cualquier otra obra, lo que nos exige la ley es que, en primer lugar, haya dotación económica suficiente. Gracias. Un minuto, señor Barber, para cerrar el debate. Gracias. Bueno, sí, voy a ser muy breve. Además, como estamos todos de acuerdo, parece que solo debatimos sobre prioridades o sobre historia. Bueno, al señor Atienza solo quería recordarle, en el dicho informe que se pagó por parte del ayuntamiento, nos decían que el pavimento tenía un aspecto anticuado hace ya bastantes años. Eso no es simplemente cuestión de gustos de los vecinos y vecinas. Igual que decía que el estado de conservación era malo y que, con el paso del tiempo, se habían ido produciendo blandones en alguna zona de las aceras, creándose zonas de acumulación de agua, que dificultan el tránsito peatonal. Son históricas los problemas del barrio y las reivindicaciones. Entonces, efectivamente, no es cuestión de que el primer año que se creara, que se empezara a construir este barrio, estuviera ya todas las instalaciones. Aunque, bueno, tampoco hubiera estado más. Pero, hombre, es que han pasado ya 20 años, que no es de ayer. Que esto que le estoy leyendo desde hace bastantes años, estos informes, y son reivindicaciones muy antiguas. Pero, bueno, como estamos todos de acuerdo, yo creo que podemos pasar a votar. Muchas gracias. Vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos a la siguiente moción, que es la presentada por el señor Pérez Hernández, sobre la participación del Ayuntamiento de Leganes en la segunda convocatoria del proyecto europeo a acciones urbanas innovadoras. Tiene la palabra el proponente. Muchas gracias, señor presidente. Tal y como concurrimos a la primera convocatoria de la iniciativa europea a acciones urbanas innovadoras, a principios del 2016, nos encontramos actualmente en plazo para poder concurrir a la segunda convocatoria, puesta en marcha en el mes de noviembre pasado y cuyo plazo… La Comisión Europea propone los siguientes temas para esta segunda convocatoria de acciones urbanas innovadoras. Movilidad urbana sostenible, economía circular, inclusión de inmigrantes y refugiados. Esta iniciativa de la Comisión Europea facilita a las áreas urbanas de Europa con financiación FEDER para abordar sus retos urbanos mediante soluciones innovadoras, de las que no existen experiencias previas. Se brinda a las autoridades locales a la posibilidad de experimentar soluciones innovadoras para enfrentarse a los desafíos y retos urbanos de sus localidades y áreas urbanas, apostando y arriesgando por confinanciar acciones creativas y novedosas. Pueden presentar propuestas autoridades locales de más de 50.000 habitantes o asociaciones o grupos de autoridades locales cuya población total supere los 50.000 habitantes. Al día de hoy, la Comisión Europea ya ha evaluado –y voy a pedir aquí un inciso y un perdón, porque ya estaba evaluada la comisión y yo puse que no estaba evaluada– ya estaban evaluadas las más de 300 proyectos que recibieron en la primera convocatoria, entre los que se encuentra la propuesta del Ayuntamiento de Leganés y que no ha sido adjudicada. Todas estas iniciativas pueden interesar a los vecinos de nuestra ciudad que se ven afectadas por una o varias de estas problemáticas. No en vano, todos los grupos políticos hemos presentado ya mociones sobre estos mismos temas, pero suelen quedar condicionadas a las limitaciones presupuestarias de nuestros ayuntamientos. Nuevamente, tenemos una nueva ocasión para llevar a la práctica iniciativas concretas para nuestra ciudad, sobre algunos de los problemas que afectan a nuestros vecinos y financiar con fondos de la Unión Europea. A ese respecto, hacer hincapié en el plazo para presentar las propuestas. El próximo día, 14 de abril, finaliza. Contamos con tres meses para plantear, definir y presentar una buena propuesta innovadora y beneficiosa para nuestra ciudad en materia de movilidad urbana sostenible, economía circular e inclusión de inmigración y refugiados, todas las cuales son muy necesarias e interesantes para legales. Como en la convocatoria anterior, una vez aprobado y financiado, es el ayuntamiento el responsable de la ejecución y de gestión del proyecto presentado. Sin embargo, para el diseño y ejecución de dicho proyecto es fundamental la colaboración de organizaciones y asociaciones relacionadas con temas propuestos por los que es importante la elaboración del mismo. Por todo ello, se propone al Pleno las siguientes condiciones. Primero, instar al Gobierno local a adoptar las medidas necesarias para que el Ayuntamiento de Leganés vuelva a participar en la segunda convocatoria de la Iniciativa de Acciones Urbanas Innovadoras. Segundo, instar a los órganos competentes del Ayuntamiento a informar de este programa a organizaciones y asociaciones de nuestra ciudad que pudieran estar interesadas en proponer iniciativas de interés en beneficio de los colectivos afectados. Y tercero, instar a los órganos competentes del Ayuntamiento a crear una mesa, comisión o foro similar en el que dichas entidades, en estrecha colaboración con el propio Ayuntamiento, analicen, definan y seleccionen el proyecto más interesante para nuestra ciudad y con más posibilidad de acceder a esta financiación en los términos fijados en su correspondiente convocatoria. Muchas gracias. Gracias. Vamos a iniciar un turno de intervenciones. En primer lugar, tiene la palabra la señora Cruz. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, no me resisto al comentario que ha hecho usted antes, señor alcalde, esta mañana diciendo que teníamos tiempo de ensayar para no pasarnos de los tiempos. Comparto que tenemos que ceñirnos a los tiempos, pero tendrá usted, en todo caso, tiempo de ensayar, que conozcan los vecinos y vecinas, que se nos remite la documentación anteayer. No tenemos un ejército de asesores, ni creo que la mayoría de los concejales tengamos tiempo para ensayar. En concreto, yo me levanto a las cinco menos cuarto de la mañana y ya le digo yo que apenas tengo tiempo para leerme toda la documentación. En segundo lugar, con la moción, refrescar la primera frase que ha leído el señor Jorge Javier Pérez, proponente, tal como concurrimos a la convocatoria el año pasado y la propuesta que hace es la misma. Anuncio el voto favorable y nos parece bien, lo que no nos parece tan bien es que luego no se lleve a cabo tal y como se refleja en la moción. El compromiso que viene la moción y que se trae otra vez este año, que el pleno adoptó el año pasado, es que se hiciera de forma participada, creando un foro, que ese foro, con las entidades interesadas, que fuera el que eligiese el proyecto. Cuando no se hizo así, se trajo un ruego para que se tuvieran en cuenta en el pleno de marzo, creo que fue algunos proyectos que habían mandado algunos grupos vecinos, creo que no se llegó a discutir con ellos por parte del equipo de gobierno. Y cuando se preguntó posteriormente en este pleno, que pregunté yo al señor Bejarano, me contestó que se había contado con la patronal y los sindicatos de clase y se había solicitado la subvención. Yo espero que este año se cumpla la parte de la moción relativa a informar a las entidades que pudieran estar interesadas en proponer iniciativas en los tres ejes y que se cree ese foro donde se dé el debate, el análisis y la decisión de qué proyecto se presenta desde el Ayuntamiento de Leganés. Por último, cerrar diciendo que ya que está en marcha desde noviembre esta convocatoria y que el año pasado ya se propuso un proyecto desde el Ayuntamiento, creo que hemos perdido dos meses en poner todo esto en marcha. Y como son convocatorias recurrentes, espero que no vuelva a ocurrir. Y también que se aclare por parte del equipo de gobierno, si ya tienen preparado o pensado un proyecto que es el que vayan a presentar, pues me gustaría que lo dijeran expresamente y no que se diga aquí que se va a contar con las entidades, que se va a informar, que se va a hacer un foro para que puedan participar y decidan para que al final sea el proyecto que tenga pensado el equipo de gobierno. Muchas gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor Bejarano. Gracias, presidente. Vamos a apoyar esta moción del señor Pérez. Es una nueva oportunidad para concurrir a un proyecto de financiación europea que es bastante interesante por las características que propone movilidad urbana, economía y, por supuesto, la inclusión de inmigrantes y refugiados, que tanto hay que hacer, ya que tenemos a la gran institución europea que no está haciendo absolutamente nada, pues sería interesante que el resto de instituciones o administraciones sí que pongamos en nuestra aportación. En todo caso, informar a la señora Cruz y al resto de concejales y concejalas la primera convocatoria en la cual el Ayuntamiento de Leganés concurrió. No teníamos mucho plazo, pero en todo caso sí que llevamos a cabo el equipo de gobierno nuestro compromiso. El problema es que solamente creo recordar que fue financiado a tres grandes ciudades españolas, Madrid o cuatro, me corrige el señor Pérez, conocida Madrid, Barcelona, Bilbao, hay una cuarta ciudad y Viladecans, según me dice el señor Pérez, pero bueno, en todo caso vamos a intentar rápidamente poner todas las áreas que están relacionadas con este proyecto, señora Cruz, e intentar también hacerlo lo más participativo posible. Hay que tener en cuenta también que siempre que estamos haciendo referencia a proyectos europeos saben ustedes que tenemos un déficit, y hay que decirlo así, una mala gestión del anterior Gobierno municipal, de la anterior etapa, en la cual no cumple proyectos de los fondos FEDER, que mucho me temo que va a tener, y conociendo cómo funcionan las instituciones europeas, estoy convencido que hemos pasado a cumplir escrupulosamente con los proyectos europeos como cumplía históricamente el Ayuntamiento de Leganés, estoy seguro que ya tenemos una X en la Unión Europea, y posiblemente nos pueda condicionar. En todo caso, el Ayuntamiento de Leganés va a trabajarlo, porque creemos que es una iniciativa importantísima para nuestra ciudad. Gracias. Gracias. Más intervenciones. Señor Muñoz. Bueno, nosotros anunciar nuestro voto favorable, además, una opinión, nos gustaría que fueran encaminados a proyectos que tuviesen que ver con la energía, con las energías renovables, así conseguiríamos contribuir a varias cosas. Por ejemplo, a que no nos estafaran las eléctricas en plena ola de frío, como nos están haciendo en este momento, y también contribuiríamos a que personas como Laura, que hoy mismo ha sufrido el corte de la electricidad en su casa y que con plena ola de frío no va a tener calefacción ni para ella ni para sus hijos. Entonces, si pudiese ser que tuviese que ver con la energía, con las renovables y con la democratización de este derecho, como es el derecho a consumir energía, a tener una casa a una temperatura adecuada. Bueno, decir, ya que estamos, aunque no tenga que ver con este punto, que nuevamente de servicios sociales parece que no tienen mucha prisa en solucionar el problema de los más necesitados. Y personas como esta tienen que sufrir el corte de la luz y el ayuntamiento planteará una solución al verano. Nos iremos. Entonces, bueno, exigir al Gobierno municipal que cumpla con sus ciudadanos y que no permita que la gente esté en sus casas sin poder encender la calefacción. Gracias. Señora Moro. Buenas tardes, señor alcalde. Bien, intervenimos para posicionar nuestro voto favorable a esta moción. Hay que impulsar la realización de proyectos urbanos para dar respuesta a los nuevos retos a los que se van a enfrentar las ciudades en el futuro. Si bien en la primera convocatoria de estos proyectos pudieron acceder a esta financiación en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao y también Vila de Cans, creemos que es bueno para Leganés. Un ejemplo cercano lo tenemos en Madrid. Hay varios centros que han puesto en marcha unos programas de inserción laboral para los inmigrantes y creemos que para Leganés sería también bastante positivo. La convocatoria tiene un amplio plazo para que podáis presentar el proyecto y desde el Partido Popular pues animamos a que lo presentéis. Nada más. Gracias. Señor Delgado. Gracias. Buenas tardes. Adelantar nuestro voto favorable a esta moción, como ya lo hicimos hace un año. Entonces la presentaba el señor David Pérez como portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Jorge Pérez, perdón, no por el nombre, como portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos y hoy lo presenta por primera vez a nuestro juicio correctamente como concejal no adscrito. En otras ocasiones ha presentado las mociones a nuestro juicio de manera irregular denominándose concejal municipal. Ahora se atribuye el nombre que le corresponde, concejal no adscrito, en términos coloquiales transfuga y por eso pues nosotros vamos a pronunciarnos sobre esta moción. Bien, nosotros creemos que la idea es buena, el planteamiento es positivo, pero la experiencia nos dice que puede ser un brindis al sol, un trámite. El propio ayuntamiento no se lo toma en serio porque el proyecto que presentó no fue consensuado ni se llevó a cabo en los términos que se habían planteado en esa moción. Confiemos en que en esta ocasión el Ayuntamiento de Leganés no lo haga como un trámite, como cumplir el expediente y realmente se tome en serio esta iniciativa, porque evidentemente si tuviéramos la suerte de que nos concedieran esa ayuda sería algo muy beneficioso para nuestro municipio. Por eso, desde Unión por Leganés saludamos esta iniciativa, pero no podemos evitar el tirón de orejas al Gobierno. Ya se lo dijimos en la pasada vez que se presentó esta iniciativa, creíamos que o bien no se iba a cumplir el trámite o se iba a hacer mal. Creo que se hizo mal, las cosas como son. Ni siquiera nos pusieron en conocimiento de los grupos políticos cuál fue la iniciativa finalmente formulada. Por lo menos Unión por Leganés desconoce cuál fue el proyecto que presentó el Ayuntamiento de Leganés a esta posibilidad de ayudas europeas. Y si nos gustaría, si de esto se está haciendo responsable el señor Bejarano, por lo que estoy entendiendo, que diera voz, participación, protagonismo a las entidades sociales y a todos los grupos políticos de esta Cámara, como no puede ser de otra manera, y en la medida de lo posible todos pudiéramos sumar para ver si esta vez sí, aunque nos hayan puesto esa X preventiva, según el señor Bejarano por parte de la Unión Europea y no nos… Sí, sí, a lo mejor hasta lo coincido con usted, podamos levantar esa X preventiva y podamos ser destinatarios de una ayuda que nos vendría muy bien a todos los vecinos de Leganés. Nada más, gracias. Muchas gracias. Señora Tienza. Y solo dos cosillas. Señor Delgado, la moción se cumplió. La moción efectivamente la presentó el señor Jorge Pérez cuando era el portavoz de Ciudadanos y marcaba tres actuaciones que podíamos realizar y era el equipo de Gobierno el que se iba a encargar, además debido a la premura de tiempo, de realizarlo. Pero voy a decir una cosa claramente. Si no nos lo han dado no es porque se haya hecho mal. Eso no es verdad. Pero sí le voy a decir lo que yo pienso de por qué no nos dan ayudas de la Unión Europea. Seguramente, y usted, ya que dice que nosotros no nos metemos con el Partido Popular, pero es que usted debía haberlo pensado ya. Es decir, si no nos dan ayudas de la Unión Europea, tiene muchísimo que ver por el dinero devuelto del plan urbano. Muchas gracias. Como parece que todo el mundo va a votar a favor, si les parece le damos la palabra al señor Pérez para que cierre el debate y pasamos a votar. Señor Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Dar las gracias a todos los grupos y compañeros concejales no adscritos por llevar en esta iniciativa. Y, bueno, sí decir un par de cositas nada más, que es lo que quería decir, tanto a la señora Cruz como al señor Delgado, que llevan ustedes toda la razón, porque este gobierno no solo a las entidades ni a ningún partido político, pero ni siquiera a las personas que propusimos en su día esta iniciativa se nos ha informado nada. Por lo cual, estamos al mismo nivel que todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y pasamos a votar. ¿Votos a favor? A favor también. Pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos a la siguiente en moción, que es la presentada por ULEJ, para que el Ayuntamiento de Leganés intermedie y asesore a los vecinos afectados por cláusula suelo en sus préstamos hipotecarios. Tiene la palabra el señor López. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La cláusula suelo es una cláusula contractual que establecía un límite mínimo a aplicar en las cuotas de los préstamos hipotecarios, aunque los tipos de interés bajaran. En España, desde el 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo sentenció que el suelo hipotecario era ilegal y abusivo, un fraude bancario que durante muchos años ha perjudicado a millones de españoles. La justicia española obligó a que estas cláusulas, poco transparentes, desaparecieran de los contratos, pero negó la posibilidad de reclamar las candidatas económicas cobradas de más por las entidades bancarias desde el origen de la firma de la hipoteca, esto es, de forma retroactiva, basándose en la estabilidad del sector financiero y las repercusiones macroeconómicas asociadas. Sin embargo, desde la Comisión Europea y con la sentencia del pasado 21 de diciembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se contradijo las tesis de la propia justicia española respecto al tema de la retroactividad de la devolución de las cantidades cobradas indebidamente por los bancos, pudiéndose así desde entonces, por parte de los consumidores afectados por las cláusulas suelo, exigir la devolución de todo el dinero que se les haya cobrado de más e intereses desde el momento de la suscripción del préstamo. El Banco de España ha cifrado en torno a los 4.000 millones de euros el impacto potencial de la sentencia, que correspondería a lo cobrado de más entre noviembre de 2009 y mayo de 2013. Y en torno a 1,5 millones de afectados, 3 millones incluso llegan a decir algunas fuentes no oficiales, despachos de abogados, etcétera, etcétera, por el carácter abusivo de esta cláusula, sin contar a aquellos que en la actualidad estén inmersos en un proceso de acción en pago, hubieran sufrido algún desahucio por tal motivo, o incluso que ya hubieran pagado en la totalidad su hipoteca y que también tendrán que reclamar lo que se les haya cobrado de más, aunque esa hipoteca esté liquidada. En el mismo sentido, en estos días, desde el Gobierno de la Nación, se supone que mañana, se pretende articular un Real Decreto-Ley para establecer una resolución extrajudicial para evitar la saturación de los juzgados y un sistema de reclamación que permita un acuerdo entre banca y afectado para que, en un periodo máximo de tres meses, se devuelva todo lo deudado. Pasadas varias semanas, tras la sentencia europea, nos encontramos de nuevo, en nuestra opinión, con continuas contradicciones, donde parece que se pretende defender los intereses de la banca frente a los derechos de los consumidores con mensajes contradictorios como que los bancos no disponen de medios suficientes ni personal para tramitar la devolución y atender a todos los afectados, o que la banca pueda o tenga la posibilidad en esas negociaciones de devolver con otros productos bancarios y no en efectivo estas cláusulas suelos. Una situación que muchos nos tememos, que en algunos casos pueden conducir a acuerdos que sean poco transparentes o que directamente vuelvan a suponer otro fraude bancario en detrimento de los intereses de los afectados actualmente por las cláusulas abusivas. En línea con lo anterior, desde el Grupo Municipal de la Unión por Leganés, queremos que el Ayuntamiento de Leganés, como ya están haciendo en otros consistorios, se implique en la defensa, vamos, en el deber moral de servir al ciudadano y en la defensa de los derechos de nuestros vecinos afectados por esta situación, actuando como asesor o intermediario, el intermediario lo ponemos entre comillas, con la entidad bancaria a través, por ejemplo, de la empresa municipal del suelo de Leganés, en Sule, y en coordinación Colomic y la concejalía de Urbanismo. Ante el incumplimiento del Gobierno del mandato de este pleno de haber creado una oficina o servicio de defensa de vivienda cooperativista, como se ha aprobado en esta Cámara, y ante la falta de actividad real de la propia empresa pública del suelo, nuestro Grupo Municipal propone que, para facilitar la devolución de los cobros indebidos por las cláusulas suelo u otras cláusulas fraudulentas, se cree en el Ayuntamiento y en coordinación con las delegaciones competentes un servicio exprofeso de asesoramiento para alcanzar esos acuerdos extrajudiciales con las entidades bancarias, donde se analicen los acuerdos contractuales de cada duda hipotecaria, que se pueda calcular las cantidades adeudadas que se deben reclamar malos intereses y, en caso de tener que devolver la actualización de las deducciones en el IRPF. También que se facilite un documento de reclamación dirigido al director y a su banco para solicitar esa anulación de la cláusula suelo y el reembolso del dinero pagado de más. Además, que se ejerza de intermediario ante las posibles propuestas de compensación que podrán hacer los bancos al afectado para evitar, como he dicho antes, nuevos engaños. En base a todo lo anteriormente expuesto, presentamos al Pleno la siguiente moción. Que el Ayuntamiento de Leganés, como administración más cercana al ciudadano, se implique, intermedie y asesore a los vecinos del municipio que quieran reclamar la devolución de la ilegal cláusula del suelo, entre otras, defendiendo sus legítimos derechos y para evitar nuevos abusos por parte de las entidades bancarias y financieras. Gracias. Iniciamos intervenciones con la señora Alonso, en primer lugar. Gracias. Buenas tardes. En diciembre, cientos de miles de familias explotadas económicamente por los bancos recibían la buena noticia de que el Tribunal Europeo confirmaba que las cláusulas suelo eran abusivas y, en consecuencia, obligaba a devolver de forma retroactiva todo el dinero cobrado en este concepto. La sentencia supone una enmienda a la totalidad, a la cultura del pelotazo y la burbuja inmobiliaria. Una vez más, tiene que intervenir la justicia europea, dado que el Gobierno de Rajoy no se ha atrevido a intervenir para incomodar a la banca. Esta sentencia es un triunfo de la ciudadanía y de los colectivos que llevan años denunciando los abusos de la banca y defendiendo a las personas que, como consecuencia, se han visto perjudicadas e incluso han perdido su casa. No podemos dejar de denunciar que las mismas entidades que han abusado durante años de la ciudadanía están siendo rescatadas con una enorme cantidad de dinero público. Esta semana hemos leído la noticia de que los dos grandes partidos del régimen han acordado un mecanismo extrajudicial que, aunque todavía no se ha aprobado definitivamente y no lo conocemos en concreto, con la excusa de evitar un colapso judicial, parece que de nuevo se lo van a poner fácil a la banca. Ante todo esto, parece que la ciudadanía va a necesitar asistencia e información para evitar que, de nuevo, la banca vuelva a estafarnos. Probablemente esta moción no fuese necesaria si se cumpliesen las mociones y propuestas que se aprueban en este Pleno. Concretamente, ya se aprobó la creación de una oficina de vivienda que, si ahora estuviese en marcha, ya podría estar informando y asesorando sobre este asunto a la ciudadanía de Leganés. Por todo ello, vamos a apoyar esta moción. Gracias. Muchas gracias. Más intervenciones. Señora Martínez. Buenas tardes. Bueno, agradecer a Unión por Leganés esta moción y poner en evidencia de nuevo la falta de una política por la vivienda de este ayuntamiento, una más. El Ayuntamiento de Leganés, como entidad, como institución más cercana a los ciudadanos y a las ciudadanas, debería tener en cuenta y debería haberse hecho eco de esta sentencia. Y debería haberse hecho eco, puesto que en Leganés, como estamos viendo en diferentes asambleas de la plataforma de afectados por la hipoteca. Hay muchísimas familias afectadas por las cláusulas suelo. Sin embargo, el Gobierno de Santiago Llorente sigue haciendo oídos sordos a las demandas de la ciudadanía. No hay una política de vivienda y no hay una política de vivienda ni siquiera social. Si queremos hablar de pelotazo, ahí no habría ningún problema. Sin embargo, en cuestiones de vivienda social no son capaces ni siquiera de pactar con la oposición una política que pueda servir a los intereses de la mayoría social. Nos hemos enterado en esta semana que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se ponen de acuerdo para no sancionar a los bancos que han estado explotando y manipulando a las familias con desahucios, dejando a familias en invierno en la calle y sin tener una política clara. En este sentido, creemos que el Ayuntamiento debería tener los mecanismos suficientes para hacerse eco de todas estas demandas y, además, para ser intermediadoras entre las familias y las entidades bancarias para poder recuperar los intereses y para poder recuperar todo aquello que los bancos durante tantos años les han estado robando. Sin más, muchas gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Señor De Diego. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. La verdad es que pensaba intervenir muy poco, pero es que después de escuchar a ciertas personas me parece que he retrocedido al siglo XVIII, a la revolución industrial, y están los opresores contra los terratenientes, la política del pelotazo, la explotación de la ciudadanía, los partidos del régimen. No, no, me he perdido lo del régimen, no sé en qué régimen estamos. Debe ser que la democracia es un régimen y no le gusta. Y que se lo van a poner fácil a la banca, sin comentarios. Lo que sí me gustaría es agradecer a la OMIC, que siempre ha hecho su trabajo y que hace una gran labor en este ayuntamiento por dar la información a todos los vecinos que van y la piden. Información que se está dando ahora mismo por las cláusulas suelo, información que se está dando también por los gastos de formalización, que hay sentencias que están dando la razón a los que están reclamando. Y yo creo que para eso están. Están para eso, para dar información, para asesorar, para apoyar. Y, bueno, lo que corresponde a una oficina de información al consumidor es dar toda la información para que luego ellos tengan que reclamar. Lo que no… Quiero destacar, que vamos a votar a favor de la moción, porque me parece que es correcto, aunque nos queda una duda en a qué se refiere con que el ayuntamiento tenga que intervenir en esto. No sé si es, supongo que el señor López ahora me lo explicará, a qué se refiere con lo que tiene que intervenir. Estamos totalmente de acuerdo que hay que dar la información. Estaba diciendo el señor López que hagan unas hojas para que puedan reclamar. Como bien sabe, cada banco tiene su hoja de reclamación y, si van al Banco de España, tendrán que utilizar la correspondiente del Banco de España, es decir, que cada uno tendrá la suya. Estamos de acuerdo en que se apoye a todos los afectados por estas cláusulas y que, obviamente, tienen que reclamar y que la OMIC está para eso y que creo que ha hecho siempre una muy buena labor en este sentido. Muchas gracias. SEÑOR LÓPEZ DE LA MIGO. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente he de decirle al señor Delgado que me he preparado yo mi intervención. Pero no la voy a leer porque, como veo que vamos a votarlo todos a favor, voy a posicionar mi voto a favor y decir que, desde la OMIC, ya se está haciendo, asesorando e informando a todos los afectados que están llegando con lo de la cláusula suelo y, por eso, el partido nosotros, nuestro grupo municipal, va a votar a favor, porque creo que los trabajadores de la OMIC están haciendo un buen trabajo. Ya lo demostraron con Fanidén y aquí lo van a seguir haciendo. Así que, simplemente, posicionar nuestro voto a favor. SEÑOR LÓPEZ DE LA MIGO. Gracias, señor López. SEÑOR LÓPEZ DE LA MIGO. Muchas gracias a todos por esa unanimidad en el voto. SEÑOR LÓPEZ DE LA MIGO. Cuando yo me refiero…, o sea, yo me refiero a que el ayuntamiento sea activo en este caso. Es decir, que desde que una persona se pueda acercar a la OMIC o, dado que no tenemos, pues, esa oficina, como os he dicho antes, de Viviendo Hipoteca, todo ese trámite que va a haber de reclamación de posible acuerdo extrajudicial, pues que el ayuntamiento esté muy encima de ese tema. Porque a mí, al final, lo que me preocupa es que, como se suele decir, como dice el hecho popular, salgan de Málaga para meterte en Malagón. Es decir, si estás dando la posibilidad de que un banco te ofrezca otro producto bancario, pues ya te pueden estar colando otra cosa. Entonces, a mí lo que me gustaría es que el ayuntamiento, precisamente, ya que hay muchas personas que no tienen esos conocimientos jurídicos, que no se la estén colando de nuevo, porque ha pasado aquí con las participaciones preferentes o ha pasado con otros productos. Yo he destacado por eso también varios colectivos, no solo las personas que están pagando ahora la hipoteca y que están afectadas por las cláusulas a suelo u otro tipo de cláusulas, sino también con esas personas que han sido desahuciadas, esas personas que ahora mismo están en una situación de dación en pago, o también he dicho que no la había incluido en esta moción, esas personas que ya han liquidado su hipoteca, pero que durante mucho tiempo también se han visto afectadas por las cláusulas suelo y que yo entiendo que esas personas también tienen que reclamar esos importes que se les ha deudado. Entonces, yo lo que pido es eso, una proactividad, y que durante todo ese trámite, hasta que al menos la persona decida, pues supone que los bancos van a poder hacer al menos el proyecto que había, el borrador que había, podrían tener dos propuestas de la propia entidad bancaria, al menos hasta que decida si acude a los juzgados o no, que es la OMIC o quien se decida, esté ahí. Y la otra parte que yo quería incidir era la del propio cálculo de lo que le tienen que devolver más los intereses, que eso, por ejemplo, en Madrid, en la oficina municipal que hay del consumidor de Madrid, han creado una propia herramienta informática donde se le calcula a la persona más o menos cuál es el importe que le tienen que devolver por la cláusula de suelo. Entonces, ni más ni menos que esta moción lo que tiene es un carácter positivo, incluso que se pueda hacer una campaña informativa diciendo que el ayuntamiento se pone a disposición de las personas afectadas por la cláusula de acción en pago, que se implique porque nos estamos encontrando casos, si voy a decir nombres, como el Banco Sabadell o incluso me he leído el Banco Popular, que a pesar de esta sentencia están diciendo que sus cláusulas a suelo no son ilegales, o sea, no están por la labor de negociar. Entonces, ese es el tipo de implicación que yo estoy pidiendo del propio ayuntamiento. Es decir, que se dé un paso más, más allá, que a mí me consta que los técnicos de la OMIC pues están trabajando, pero si puede ser un poco más de lo que se está haciendo en la actualidad. Y esta moción no tiene ni más ni menos que ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Si quieren, si les parece bien, pasamos a votar directamente. No, la señora Martínez quiere intervenir. ¿Más intervenciones a parte de ella? Sí, entonces empezamos por la señora Alonso. Bueno, pues yo ya que se ha solicitado un segundo turno de intervención, sí que me gustaría contestar brevemente al señor de Diego, diciendo que los abusos no son exclusivos del siglo XVIII y que además me sorprende que me diga usted que parece que estamos en otro siglo, cuando hace escasamente un mes ustedes propusieron a una virgen como alcaldesa de la ciudad, nada más. Señora Martínez. Mire, señor de Diego, usted ha tenido una intervención bastante desafortunada. Y le voy a decir una cosa. A usted le gustará frivolizar mucho con la lucha de clases y que parece de otro siglo, pero le voy a decir que ha sido el Gobierno del Partido Socialista y del Partido Popular el que ha rescatado a la banca y el que está dejando en la calle a miles de familias a diario. Y que frivolizar con esta situación es una falta de respeto bastante grave. Así que, señor de Diego, usted hace ese sillón, podrá decir que estamos en otro siglo y que defendemos otros intereses. Pero lo que está claro es que ustedes defienden unos intereses que no le corresponden a la mayoría social. Señor de Diego. Muchas gracias. No sé qué relación tiene el siglo XVIII, la Revolución Industrial y la Virgen. Usted sabrá. Gritar no le da la razón. Y la mayoría social, ahora déjeme hablar, la mayoría social no son ustedes. La mayoría social no son ustedes. Los dos partidos más votados, eso… Déjeme terminar, por favor. Es un tema de educación. Usted luego, si quiere, habla, que yo le permito. Esos partidos que han dicho del régimen, eso sí que son mayoría social. Eso sí que son la mayoría social. Ustedes no pueden salir a la calle diciendo que la calle es suya y los que salen a la calle son solo ustedes. El resto de votantes, el resto de personas no asistimos. Señora Martín, venga, tranquilidad. Señor, le digo, venga. No son ustedes la mayoría social. No son ustedes. Y las medidas que están sacando no es para apoyar a la banca, sino para apoyar a todos los que están afectados por esas cláusulas que se han declarado abusivas. Si le parece bien, bien. Y si no, es que es así. Es decir, yo sé que usted quiere interpretar otra cosa y coger cualquier tema político para irse al siglo XVII y decir que es que hay dos clases sociales, los ricos y los pobres. Y a los pobres los pisotea a todo el mundo. Pero no es así. Usted salga ahí y verá que no es así. Por mucho que usted diga que representan a la mayoría social, que para mí no son la mayoría ni social. Nada más que reitero que las explicaciones del señor López me queda claro, que apoyo totalmente esa partida y esa intervención activa para ayudar a todos los afectados y que votaremos a favor. Nada más. Muchas gracias. Pues un minuto para el señor López, si quiere intervenir o directamente pasamos a votar. No, solo decir eso, que yo creo que explica bien y decirle que se da que haya implicación y que igual que ha hecho, por ejemplo, hoy ha sido el ayuntamiento de Parla, el ayuntamiento de Móstoles, Madrid, no sé qué, pues que también el propio ayuntamiento utilice los medios que desean para decir que ahí estamos y ir un poquito más allá. Lo que he dicho es decir, ese cálculo, estar un poco pendiente de todos esos acuerdos, estar pendientes también del tema de la adacción en pago, no, de que le devuelvan todo el tema de la cláusula suelo más los intereses y también si, como el otro día salió el señor Montoro diciendo que tendrían que verse las declaraciones de la renta y que tendrían que hacerse una revisión de lo que se hubiera desgrabado el tema de la vivienda, pues que también se esté pendiente de este tema. Esta moción no tiene más ni menos que ese sentido. Nada más. Gracias. Pues entonces pasamos a votar la moción. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidad. Pasamos a la siguiente, que era presentada por el Grupo Municipal Popular para instar a los grupos políticos a impulsar y apoyar el acuerdo por la transformación educativa de la Comunidad de Madrid. Tiene la palabra la señora Moro. Gracias, señor alcalde. La educación es un derecho fundamental, esencial para el desarrollo integral de las personas y uno de los grandes pilares vertebradores del Estado del Bienestar. Por este motivo, el equipo de Gobierno del Partido Popular no cesa en su empeño por mejorar y modernizar nuestro sistema educativo para lograr una educación de máxima calidad. La OCDE define la educación de calidad como aquella que asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta. Dotar de estabilidad al sistema educativo es uno de los grandes principales objetivos y ello solo se puede conseguir a través del consenso y del diálogo. El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid es el órgano superior de consulta y participación democrática en la programación de la enseñanza. Es el lugar de encuentro idóneo para un diálogo abierto entre expertos, responsables políticos y comunidad educativa. A propuesta del consejero de Educación, Juventud y Deporte, los grupos políticos del PSOE, Ciudadanos y Partido Popular propusieron participantes expertos para las jornadas de debate que se llevaron a cabo en el seno del propio Consejo Escolar. El grupo Podemos rehusó proponer candidatos. Fruto de ese diálogo abierto ha sido el acuerdo para la transformación educativa que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pone ahora a nuestra disposición. Se trata de un amplio abanico de actividades, de iniciativas que abordan los más variados aspectos del proceso educativo, entre ellos la innovación, la igualdad de oportunidades, la convivencia, la evaluación, la formación de los docentes o las tareas escolares. Son claves de este acuerdo por la transformación educativa en la comunidad las siguientes propuestas. El aumento de las becas y ayudas que garanticen el acceso a la educación. La ampliación y adaptación de la oferta educativa para los niños, jóvenes y adultos. La formación del profesorado como un factor de modernización de la educación. El impulso de la dirección escolar y de la autonomía de los centros, además de los procesos de rendición de cuentas. La participación y el compromiso de las familias, el papel activo de los alumnos en los procesos educativos, la creación de redes y el fomento de la investigación para crear conocimiento experto, la mejora de la convivencia en los centros y la implicación de los agentes sociales en la educación. Debemos trabajar por un modelo educativo basado en la libertad, la equidad, la calidad y la búsqueda de la excelencia dentro de un marco de estabilidad fuera de los cambios políticos. Es en el ámbito autonómico y no en el de los ayuntamientos donde se deben incluir todo este tipo de propuestas a través de los representantes políticos de ámbito regional, pero entendemos que desde la Administración local también podemos ayudar proponiendo ideas para que las estudien y las consideren. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno los siguientes acuerdos. Colaboración por parte de todas las fuerzas políticas con propuestas e ideas que complementen los ejes del acuerdo por la transformación educativa y que sea el Consejo Municipal de Educación el órgano que canalice todas las propuestas e iniciativas que serán llevadas a cabo al próximo Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Gracias. Gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Empieza el señor Barbe. Gracias. Bueno, lo primero, saludo la iniciativa en cuanto a que se pidan propuestas y que se canalicen a través del Consejo Escolar Municipal y para posteriormente trasladarlo a la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que esto debería haberse hecho antes de haber escrito el acuerdo. Se debería haber pedido la participación de la comunidad educativa previamente y no cuando ya el acuerdo ya está escrito. Sí, sí, lo están haciendo para luego matizar en base a algo que ya han pactado, por cierto, de forma bastante oscura. De hecho, bueno, hay ciertos problemas con este acuerdo. Se habla de aumentar las becas, pero, claro, si esto luego no se presupuesta, pues como tantas y tantas cosas de las que habla el PP cuando habla de calidad educativa, pues queda en papel mojado. Pero, bueno, yo creo que están intentando salirse de esa imagen de bestia negra de la educación pública que tienen y por eso hacen este llamamiento a la comunidad educativa. Bueno, van cambiando un poco su trayectoria, pero no es suficiente, yo creo. No es suficiente. Creo que hace un llamamiento a posteriori a la comunidad educativa para hacer pequeños matices en este acuerdo que se ha pactado previamente. No son las formas idóneas. Muchas gracias. 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 Más intervenciones. Señor Bejarano. Gracias, presidente. Bueno, pues en la línea del señor Barbé, señora Moro, nosotros no vamos a rechazar –no sé la posición de voto que ha planteado–, pero, bueno, mi grupo no va a rechazar esta moción, pero tampoco la va a apoyar. Como bien decía usted al principio, la educación es un derecho fundamental en una democracia y la situación que tenemos en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país es que hay que ir a un cambio de modelo educativo, lógicamente. En ese sentido está bien la iniciativa, ya la presentó, o ya la anunció, mejor dicho, la presidenta de la Comunidad de Madrid el pasado mes de septiembre, cuando se empezó a trabajar con esta idea, y la verdad es que todos saludábamos y celebrábamos la idea de ir hacia un cambio, una transformación. Hablábamos nosotros de modelo. Y hablar, como dice usted en la moción, de un aumento de becas y ayudas, un aumento de adaptación de la oferta educativa, de formación de profesorado, del impulso de la dirección escolar, de la autonomía de los centros, de la participación y el compromiso de las familias. Hombre, ahí evidentemente hay que reconocer que hay un cambio con el modelo de gestión que hemos tenido en la Comunidad de Madrid en los últimos 20 años y, sobre todo, bueno, pues parece, parece a priori, que se aleja un poco del espíritu del ONCE, que es algo en la cual todos deseamos, ¿no?, que cualquier cambio o cualquier pacto educativo esté lejos del marco del ONCE. Pero, en todo caso, hay que reconocer también, dicho esto, que no se ha planteado bien el pacto educativo. Es decir, cuando hablamos de un cambio de modelo, lo primero que hay que sentarnos es con todas las fuerzas políticas, por supuesto, pero también con lo que denominamos la comunidad educativa en sentido amplio. Y es algo que, a lo mejor, el Gobierno regional quiere plantear a partir de ahora, pero nosotros entendemos que se tenía que haber hecho desde el minuto uno. Está bien que el marco sea, el marco idóneo sea el Consejo Escolar, que se haya un llamamiento a toda la Federación de Padres y Madres, a todo el colectivo de docentes, etcétera, pero es que eso tenía que haber sido las bases de este acuerdo. Por lo tanto, hoy, a día de hoy, señora Moro, porque, como bien ha dicho usted, estamos en el marco de un borrador, vamos a ver también qué oportunidad tienen las entidades locales, que tienen mucho que decir los ayuntamientos en todo esto, qué participación también van a tener. En todo caso, tal y como está planteado hoy, termino como empiezo. Es decir, no podemos estar en contra, lógicamente, por los objetivos que se plantean y que usted los enumera en la moción, pero, evidentemente, hay un modo de actuación en el cual creemos que no se le idóneo. No se le idóneo y, por eso, va a ser la razón por la cual, al menos, mi grupo no va a votar a favor. Gracias. Señora Martínez. Gracias. Bueno, nuestro grupo municipal votará en contra de esta propuesta realizada por el Partido Popular. Es un acuerdo que, en este momento, no tiene nada en concreto, solamente se enumeran medidas generales y no hay medidas en concreto, solamente son enunciados generalistas que nada tienen que ver con una propuesta clara, donde haya una memoria presupuestaria, donde se pueda ver que vaya a hacerse efectivo con recursos este acuerdo, ni tampoco se hace alusión al calendario de implantación de este acuerdo. Nos parece que, simplemente, es un poquito de maquillaje a todos esos recortes que han venido realizando en la Comunidad de Madrid en cuanto a la educación. Hace poco desayunábamos con la noticia de que la zona sur es la zona de la Comunidad de Madrid donde más masificadas están las aulas. Creemos que no supone una mejora sustancial de la calidad educativa que, en este momento, existe en la Comunidad de Madrid y, además, no existe un acuerdo para recuperar los derechos perdidos por el profesorado. Por lo tanto, creemos que es un poquito más de maquillaje para poder decir que están hablando con la comunidad educativa y que pueden realizar algún que otro cambio estético que no de fondo ni de forma. Gracias. Gracias. Por parte de Bulej, la señora Neria tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, señora alcalde. Pues comparto discurso con los compañeros que me han precedido en algunas cosas. Efectivamente, vemos con agrado la voluntad de la presidenta regional de alcanzar acuerdos para mejorar la situación de la educación madrileña. Pero también es cierto que, en este borrador, como comentaba también hace unos instantes la persona que me ha precedido, la compañera Muñoz, no hay ninguna memoria económica dentro de este borrador ni tampoco hay un calendario en el que se vaya a aplicar estos… Perdón, ¿qué he dicho? La señora Muñoz. La compañera Martínez. Perdón, 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 perdón. Sí, es que es verdad, tiene usted toda la razón. Le pido disculpas. Es que, como les decía, no vemos dentro de ese borrador o todavía no se ha puesto encima de la mesa ninguna memoria económica y el papel todo lo sostiene y tampoco se ha llevado a cabo un posible calendario de aplicación de estas medidas. Según se han hablado en esas mesas, se van a cumplir compromisos que ya se daban por hecho que se iban a hacer, como por ejemplo lo que hemos peleado desde este ayuntamiento, gran parte de los grupos políticos que aquí estamos, como el compromiso de cinco por aula. No se ve nada del tema del bilingüismo, no se habla nada de ese tema. De verdad que no compartimos la visión de necesidades especiales y esa labor de la escuela tan importante que sea una escuela inclusiva. Y, bueno, yo creo que no compartimos muchas de las partes. También, como dice usted, en lo que son las claves de este acuerdo, usted decía que el aumento de las becas, que, por supuesto, es fundamental para esa función compensatoria que tiene la escuela, la formación del profesorado, la participación y el compromiso de las familias, el papel activo de los alumnos, la mejora de la convivencia, la implicación de agentes sociales. Pues, señora Moro, yo celebro que por fin la Comunidad de Madrid se sienta a escuchar las peticiones de la Marea Verde, porque han sido muchas de las peticiones que la Marea Verde ha puesto encima de la mesa durante muchísimo tiempo. Respecto a otras de las cosas que usted pone en este papel, dice que la Administración local podemos ayudar proponiendo ideas para que las estudien y las considere. Yo me voy a adelantar a todo esto, porque ya le digo que la posición de mi grupo en esta…, el devoto de mi grupo en esta moción va a ser la de abstención. Yo me voy a adelantar para que usted le vaya adelantando a la Comunidad de Madrid que nosotros, para mejorar la calidad educativa del Leganés, primero queremos el fin de las obras de la Constitución 1812 y el fin del Instituto Arroyo Culebro, eso para mejorar la calidad educativa de los niños, por ejemplo, que están en esos centros. Y luego dice usted que en la parte propositiva, que las fuerzas políticas con propuestas y ideas que complementen estos ejes de acuerdo y que sea el Consejo Municipal de Educación, yo que me corrijan, pero yo no conozco el Consejo Municipal de Educación, yo conozco el Consejo Sectorial de Educación, a lo mejor es que existe otro consejo, pero yo ese ni siquiera le conozco. Y que dice que es el que tiene que analizar las propuestas, yo creo que tenemos también maneras de canalizar estas propuestas como es este pleno. Pero ya le digo que celebro que le den importancia al Consejo Sectorial de Educación, que tengo que sentar, como se suele decir, tengo que dar a cada rey su trono y que celebro que este equipo de Gobierno, igual que les criticamos en otras cosas, celebro que la Consejo de Educación en este ayuntamiento impulsara a ese Consejo Sectorial de Educación y que parece que sí que tiene la importancia que se merece en este ayuntamiento. Estamos trabajando a nivel local desde este Consejo. Le invito a usted a participar no solo en el Consejo, sino también en el Observatorio de Educación, en el que estamos haciendo un trabajo de pico o pala, donde se trabajan las necesidades y donde se dan a conocer muchas de las necesidades que proceden algunas de los recortes que ha habido en educación. Por ejemplo, pues no sé, las bajas del profesorado que no se cubren. Bueno, podría tirarme aquí un rato, pero no… Yo esperaba que su intervención fuera un poco más extensa y que no solo fuera la lectura de la moción, supongo que ahora me dará usted contestación a esto. Esperaba de verdad su intervención de otra manera, pero veo que era la de vendernos la política educativa de la Comunidad Autonómica de Madrid. Y yo, pues, inciéndolo mucho, no se lo compro. Ya veo que quieren quedar bien ustedes con la jefa, que me parece muy respetable. Yo ya quedo bien con mi jefe, que es el vecino, y por el que acudo a las reuniones y a colaborar lo mejor que puedo en todo esto. Pero veo con agrado la voluntad de que el Partido Popular esté tomando en cuenta las ideas, las peticiones de la marea verde, de las familias, del profesorado, en fin, en resumidas cuentas, de la comunidad educativa. Y nada más. Muchísimas gracias. Gracias, señora Femínez. Tiene la palabra. Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Bueno, pues, empezaremos por los acuerdos a los que se nos insta a decirles que nos dicen que colaboremos complementando los ejes del acuerdo. Pues, no sé qué tipo de colaboración quieren con nosotros, porque ustedes presentan esta moción, restran esta moción con fecha 13 de enero y el día 16 es cuando se empieza a trasladar el nuevo borrador de las 83 propuestas a los grupos políticos. Entonces, pues, como vamos a complementar es algo que desconocemos y no hemos podido estudiar. Además, esto parte de septiembre ya. En septiembre ya presentaron una batería de 93 propuestas. Sí, fue en septiembre. Y, como dicen bien aquí, el Partido Socialista de la Asamblea de Madrid empezó a participar en estas reuniones. Pues, me comentan mis mayores que durante todo este tiempo se han habido dos reuniones. Una fue informativa y otra de trabajo. Así, raramente se puede llegar a ningún acuerdo. Y, efectivamente, han dejado fuera a toda la comunidad educativa. Entonces, los acuerdos no pueden ser bidireccionales ni a dos partes. Tienen que ser de todo el mundo. También nos está diciendo que sea el Consejo Municipal quien lleve, quien canalice las propuestas. Como bien ha dicho la señora Nería, este ayuntamiento cuenta con un consejo muy potente que se está trabajando mucho y en el que usted participa, o al menos asista a las reuniones. En estos meses que van desde septiembre nos podrían haber dotado de algún instrumento de comunicación con el Consejo Escolar de la comunidad para hacer llegar nuestras propuestas, porque usted sabe que hemos llevado a la edad el informe del observatorio y que estamos trabajando y no estamos recibiendo ningún tipo de retroalimentación. Entonces, está muy bien que pongan aquí la publicidad en la hoja, pero, desde luego, no nos están dotando de ninguna canalización. Está diciéndome con la cabeza que no, que se ha contado con todo el mundo. Ya le puedo ya decir que no. Y, además, es que las redes es el clamor popular y están todas las plataformas educativas diciendo que quieren mucho más espacio, un espacio que no se les está dando. Y también tengo que coincidir en lo que dicen todos, han dicho en todas las intervenciones, porque es que, además, como vuelvo a repetir, el Partido Socialista está trabajando en la Asamblea y tengo aquí el informe y lo que han estudiado mis compañeros. Y, bueno, nos comentan que, al menos, un 34%, o sea, un 32 medidas, no tienen la imprescindible dotación económica, que era lo que estaban diciendo todos ellos, de qué sirven que pongamos en marcha muchas propuestas si luego no se las dota para llevarlas a cabo. Además, es muy curioso que una de las cosas que ahora dicen ustedes es que reforzar la orientación y la atención al alumnado con dificultades de aprendizaje, pero se han reducido un 60%. ¿Vamos a recuperar lo que hemos perdido y, a partir de ahí, dotamos más o cómo va esto? Es que me parece una moción, la verdad, que bastante imprecisa. Y si seguimos ahondando y ahondando, pues es que hay hasta 16 medidas que siguen reforzando, no simplemente no anulan, sino que refuerzan la desigualdad. Y, de verdad, me da mucha pena que siempre que el Partido Popular nombra la palabra excelencia sea para referirse a los alumnos que saquen muy buenas notas o a los alumnos que no tienen dificultades económicas. La excelencia es una educación donde exista la equidad, donde todos tengan las mismas oportunidades y donde todos podamos llegar a las mismas metas. Partamos de donde partamos. Muchas gracias. Iniciamos el segundo turno de intervenciones. Empieza la proponente, la señora Moró. Gracias, señora Alcarte. Bueno, voy a ir respondiendo al señor Barbeck. La imagen de la bestia negra es la que siempre nos ha puesto la izquierda por delante. O sea, nosotros en ningún momento hemos dejado la educación de lado. Ha habido… Pues hemos pasado por una crisis económica bastante importante, pero, aun así, hemos conseguido bastantes retos. Hemos seguido apostando por la enseñanza de calidad. De hecho, la Comunidad de Madrid, pues, si bien es cierto que en recursos económicos sí que dicen los balances que no somos de las comunidades que más ha invertido, de hecho estamos en la cola, sin embargo, en resultados académicos estamos en los primeros puestos. Para que vea que no es… El hecho de invertir más en educación no significa unos resultados académicos mejores. Respecto… Cuando habla de bestia negra, el Partido Popular hasta ahora está demostrando que es el único partido con voluntad de consenso. No está haciendo nada de forma unilateral. Está contando… Tenemos, de hecho, en la Comunidad de Madrid el Pacto por el Empleo, el gran pacto que estamos, tanto a nivel nacional como a nivel de comunidad, con el Acuerdo para la Transformación Educativa. Estamos demostrando que somos capaces de dialogar con las diferentes fuerzas políticas y con las entidades sociales. Y, de hecho, es este documento con las propuestas. Es un documento que es un borrador y todavía está abierto. Se pueden, desde aquí, desde el Consejo Sectorial, podemos hacer todavía muchas cosas. Podemos dar bastantes ideas. Cuando la señora Martínez dice que… Que no está ahora mismo. Se ve que no le interesa mucho la educación. Cuando la señora Martínez dice que son ideas generalistas, es totalmente incierto. Han sido, como he dicho, muchas las reuniones con los grupos parlamentarios y con toda la comunidad educativa. Y, actualmente, seguimos, como he dicho, avanzando en la consecución de un sistema educativo de calidad. Medidas concretas. Pues extender el bilingüismo hasta el segundo ciclo infantil. Una nueva bajada en un 10% de las tasas de educación infantil en el curso 2018-2019, que se sumaría a la reducción ya del 20% que ya se ha aplicado. Mejoras en el sector docente, en el sector docente anual de al menos 1.400 plazas de oposición, que es un premio al reconocimiento al mérito docente y a las vacaciones remuneradas para los profesores interinos. Va a haber un incremento del 10% del presupuesto hasta el 2019 para las becas escolares, tanto de comedor como de transporte y de material escolar. Y se va a incorporar un tercer idioma a través de la creación de una red de colegios con un programa intensivo de aprendizaje en francés y alemán. También se van a crear métodos para mejorar la asistencia de las familias a las tutorías de los hijos. Esta iniciativa demuestra, una vez más, la voluntad del actual equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid para llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas y sociales y poner al sistema educativo en el lugar en el que se merece. Un sistema educativo de calidad donde primen los principios de equidad y de excelencia. Gracias. Gracias. Empezamos con las más intervenciones. En este segundo turno, el señor Barbe. Bueno, voy a ser muy breve. Antes, es verdad, se me ha pasado comentar que nuestro voto va a ser en contra. Creo que se ha argumentado de sobra. Las cosas positivas que trae esto es papel mojado, cuando no va a haber dinero para pagarlas. Y sí, porque no lo han presupuestado. No lo han presupuestado, no hay memoria. Si no hay dinero que soporte la propuesta de beca, bueno, aparte, el proceso de ustedes dicen que han llamado a la comunidad educativa, no es así. De hecho, esta propuesta precisamente es para ahora, que ya tienen escrito ese documento, empezar a llamar a la comunidad educativa para ver si matizan algo. Si ustedes quieren, porque, claro, ya lo han indicado antes. O sea, ustedes proponen propuestas, o sea, piden a realizar propuestas para ver si se puede complementar el acuerdo. Si no se complementa, pues lo sentimos mucho. No son las formas. No son las formas. No son las formas. Y no estamos de acuerdo con muchísimas de las propuestas que incluye el propio acuerdo. Nada más. Por todo ello, vamos a votar en contra. Gracias. Gracias. Más intervenciones. Señora Martínez. Por alusiones, que aunque estaba afuera, señora Moro, no es porque no me interesa la educación pública, porque me interesa, y mucho. Yo he pertenecido al movimiento estudiantil durante varios años, y la implicación que he tenido, bueno, creo que tampoco es que sea cuestionable por parte suya, que es del Partido Popular, el gran partido de los recortes. Me ha ausentado porque estamos pendientes del caso de una persona que hoy va a dormir sin luz y que lleva todo el día sin luz y no puede hacerse cargo del pago de la factura en este momento. Y me he salido porque estamos buscando una solución a esta situación, señora Moro. Y creo que es una falta de respeto que usted cuestione el interés que yo tengo o dejo de tener en cuanto a la educación pública. Por lo tanto, creo que debería retractarse de lo que ha dicho sobre mi interés, el que dejo de tener o el que tengo para defender cualquier otra cuestión. Simplemente darle un apunte, los recortes a parte de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Rajoy ha recortado durante el año pasado los niveles en inversión educativa y los ha dejado en niveles de los años 90. Yo no sé cómo se atreve a decir encima con toda la comunidad educativa en contra que ustedes abogan por encima una educación de excelencia. Pues sin recursos yo no sé qué excelencia es la que buscan. Sí, la que se paga. Esa sí que la buscan y la encuentran en aquellos gobiernos y en aquellos sitios donde se lo permiten. y sin más reiterarle que se retracte en la afirmación que ha dicho antes. Gracias. Gracias, señora Nerea. Muy rápidamente. Confirmo lo que pensaba que viene usted a quedar bien con la jefa y a contarnos su política en la Comunidad de Madrid educativa. Simplemente con que ustedes revirtieran los recortes que ha hecho la Comunidad de Madrid en temas educativos en estos últimos años, nos daríamos mucho por satisfecho. Y por último, señora Moro, le invito a usted de verdad, de todo corazón, a formar parte de los grupos de trabajo del Observatorio de Educación. Tiene usted las puertas abiertas porque ya le digo que trabajamos pico, pala, hay muchos. Entonces, tiene usted las puertas abiertas y sea usted misma la que lleve las ideas a ese Observatorio de Educación donde investigamos y demás porque sí que es verdad que usted asiste al Consejo Social de Educación pero no sé si es que desconoce que tenemos un grupo de trabajo muy potente que es el Observatorio de Educación donde sacamos muchísimas ideas. Le invito a que participe aunque ya sé que ya se la ha invitado. Muchas gracias. Gracias, señora Jiménez. Yo solo puedo decir que con lo que han dicho los demás que aplaudimos y saludamos todas las buenas voluntades pero desde luego no están demostrando que se vayan a llevar a cabo y por tanto este grupo se va a abstener. Gracias. Señora Moro, un minuto para cerrar el debate. Gracias, señor alcalde. Bien, cuando dice el señor Valver que no interviene en la comunidad educativa usted dice que no se ha leído la moción y de hecho son ustedes los que no quieren que participen expertos. Son los únicos que han rehusado en que intervengan expertos en educación. O sea, no sé por qué dice eso. La comunidad educativa han intervenido, han intervenido padres, han intervenido alumnos, han intervenido profesores, han intervenido entidades sociales relacionadas con el mundo de la educación. Ha sido un documento muy consensuado, señor Barber. Yo no sé si usted se lee el acuerdo por la transformación educativa yo creo que ve que hay muchísimas fuerzas, muchísimas fuerzas políticas de distinto signo que han intervenido y que han puesto su granito de arena. Y por eso hoy estoy en la... Hoy puedo decir que efectivamente que creo que podemos llegar a un gran pacto educativo pero no solo a nivel de comunidad autonómica sino a nivel nacional. Cuando la señora Neria dice que no... que puedo intervenir en el consejo yo cada vez que voy me encanta porque todo lo relacionado con la educación usted es que no. ¿Qué? Observatorio. En el observatorio, efectivamente. Cada vez que intervengo es que caen... mis ideas caen en saco roto absolutamente. Ustedes no... veo que es la izquierda completamente aglutinada para ir en contra absolutamente de todo lo que diga el Partido Popular y por eso me parecen un poquito... Pues la verdad, por eso quiero darle un poquito más de... pues... de solidez a ese consejo sectorial y si podemos canalizar a través de órganos... de este órgano pues ideas que podamos llevar a la Comunidad de Madrid porque no nos olvidemos que las ideas en educación se tienen que debatir en el ámbito de la Comunidad de Madrid y no a nivel de ayuntamiento. Aquí podemos pues dar ideas. Y luego me encanta la señora Néria que cuando utiliza la expresión trabajar con pico y pala porque esa la utiliza mucho Esperanza Aguirre y me alegra que se le pegue en el vocabulario de nuestro partido. Nada más. En cuestión de presupuestos como se... desde el Partido Popular seguimos con con nuestros grandes ejes. La enseñanza bilingüe tan demandada en la Comunidad de Madrid enseñanza bilingüe tanto en centros de primaria como en institutos y en ciclos formativos de grado superior. Seguimos impulsando la innovación y el enriquecimiento educativo en el bachillerato de excelencia en los institutos de innovación tecnológica y en los institutos deportivos y con los campeonatos escolares. Vamos a seguir apostando por las nuevas tecnologías en el ámbito educativo. Ya lo estamos haciendo desde hace varios años y cada vez pues vamos a incrementar más el presupuesto en este sentido y una de las grandes ideas ejes del Partido Popular que es el libre ejercicio de elección tanto del tipo de educación como de centro por parte de las familias eso sí. Y para finalizar pues decir que año tras año se sigue incrementando el presupuesto dedicado tanto para becas como para ayudas de enseñanza no universitaria. Gracias. Gracias. Vamos a pasar a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Hay un empate. Sí. Sí. Sí, sí. Vamos a pasar a votar. A ver. ¿Segunda votación? Segunda votación. ¿Qué te tienes que pronunciar? ¿Yo? Claro. ¿El voto es de calidad del presidente? Vamos a hacer la segunda votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada. Vamos a pasar si les parece bien a la parte de participación ciudadana. Están aquí presentes la Asociación de Vecinos Leganes Norte y la Asociación Manos Solidarias. Como quedamos en la Junta de Deportes de Voces vamos a adelantar la lectura de las mociones que ellos nos han trasladado y vamos a pedirle al representante de la Asociación de Vecinos Leganes Norte que nos acompañe en primer lugar para dar lectura a su moción. Quiero también decirle a los asistentes que hay unos cuantos vecinos de Leganes Norte que a las cuatro y media hemos debatido durante una hora aproximadamente una moción presentada por el señor Barbé que es bastante similar a lo que plantea la Asociación de Vecinos Leganes Norte y esa moción se ha aprobado por unanimidad. De tal forma que quería también que supieran ustedes el sentido del voto de esa moción. De todas formas le voy a pasar no sé si la tienen ustedes le voy a pasar una copia al presidente de la Asociación de Vecinos me parece que es el que va a intervenir para que tenga el documento que hemos aprobado en el Pleno como decía por unanimidad de todos los concejales y concejalas. Pasa. ¿Cómo estás Gustavo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo iba a pedir una cosa entonces la policía se portó muy bien en la manifestación la posibilidad de que o antes o después yo pueda hacerle un agradecimiento cuando tú quieras no hay problema cuando tú quieras le damos la palabra a Gustavo Guzmán que es el presidente de la Asociación de Vecinos Leganes Norte cuando quieras gracias Buenas tardes antes de empezar a nombre de la Asociación de Vecinos de Leganes Norte quisiéramos dar un agradecimiento a la policía municipal a los agentes que participaron durante la marcha que hubo un gran acompañamiento y mucha profesionalidad y queríamos reconocerlo Moción de la Asociación Vecinal de Leganes Norte para el Pleno del Ayuntamiento de Leganes del día 19 de enero de 2017 Señor Alcalde Señoras y señores concejales 20 años después de la construcción de Leganes Norte nuestro barrio dista mucho de ser aquel bonito proyecto que a tanto nos ilusionó Los vecinos y vecinas de Leganes Norte nos hemos sentido marginados por las diferentes administraciones municipales de Leganes Somos un barrio olvidado por la administración local que en estos 20 años no ha sido capaz de acometer las inversiones necesarias para que el barrio tenga la dignidad que se merece Somos un barrio diverso abierto y solidario que ha sabido acoger a vecinos de toda clase y condición que ha tenido toda la paciencia del mundo para esperar unas inversiones que nunca llegaron nuestro barrio no tiene equipamientos sociales ni culturales a pesar de estar planificados y a medio construir las zonas verdes no están cuidadas ni tampoco finalizadas las zonas infantiles están deterioradas y la zona deportiva de los parques dejadas a su fuerte sin mantenimiento y en pésimo estado nuestras aceras tienen el triste privilegio de ser de cemento de estar llenas de grietas y parches y de ser estéticamente horribles el cemento ocupa muchos miles de metros cuadrados tantos que son el símbolo de un barrio gris la biblioteca central es el símbolo del abandono de nuestro barrio un proyecto maravilloso y una ejecución desastrosa el centro cultural Extremadura simplemente un monumento a la vergüenza un esqueleto de hormigón y hierro lleno de escombros y basura no hay forma de cultivar la cultura sin espacios culturales no los tenemos peor aún para vergüenza de las administraciones que han regido nuestro ayuntamiento están ahí para recordarnos que los vecinos y vecinas de Leganés Norte no tenemos derecho a unos equipamientos culturales y sociales como los demás vecinos señor alcalde señoras y señores concejales antes de las navidades como un regalo anticipado de reyes en diciembre de 2016 el equipo de gobierno y los concejales aquí presentes excepto cuatro concejales no adscritos aceptan la propuesta del club deportivo Leganés para la sesión de la única parcela pública de uso deportivo del barrio Leganés Norte hablamos de casi treinta y dos mil metros cuadrados que cierran nos tememos que de forma definitiva la posibilidad de construir un polideportivo y una piscina cubierta para uso y disfrute de todos los vecinos Leganés Norte el barrio que no tiene infraestructuras será paradójicamente la imagen de un club deportivo privado que usará la parcela pública de forma exclusiva para entrenamiento del primer equipo ellos los jugadores si tendrán un lugar acorde a su dignidad a costa de robarnos la nuestra señores y señoras concejales esta sesión de un terreno público se realiza sin que exista una compensación equivalente a la enorme pérdida que supone perder para siempre suelo público deportivo que atienda las necesidades de los vecinos y vecinas del barrio en el colmo de los despropósitos la asociación ha tenido conocimiento que existe un proyecto del año dos mil diez que plantea las necesidades del barrio y las mejoras necesarias en viales zonas deportivas y zonas verdes además en el dos mil trece el ayuntamiento de Leganés contrató otro proyecto para la construcción de equipamientos deportivos en la parcela que ahora se le regala al club deportivo Leganés proyecto que está olvidado en algún cajón de la desmemoria institucional pero nosotros decimos basta basta ya de olvidarnos basta de perdernos el respeto queremos ser un barrio de primera queremos recuperar la dignidad y no vamos a parar hasta conseguirlo por todo ello pedimos al alcalde y a los concejales de este ayuntamiento las siguientes demandas paralización inmediata de las obras en la parcela de Leganés Norte supuestamente cedida al club deportivo Leganés a través de su fundación la revocación del compromiso firmado con el club deportivo Leganés para la sesión de la parcela la ejecución de un proyecto de instalaciones deportivas públicas en la citada parcela de Leganés Norte que contemple las necesidades de los vecinos y vecinas del barrio es decir un polideportivo y una piscina cubierta la finalización con carácter inmediato de la biblioteca central de Leganés y el archivo municipal la puesta de fecha concreta para la finalización del centro cultural Extremadura la adecuación y reparación de todas las instalaciones deportivas y zonas infantiles situadas en las calles del barrio de Leganés Norte especialmente en la plaza del juego y en el parque de Palestina la remodelación de aceras y viales de cemento siendo estos sustituidos de forma gradual por aceras convencionales eliminando suelos de cemento y hormigón en bulevares y plazas públicas la finalización de las zonas verdes del barrio incluyendo las limítrofes a la vía del tren zonas de interbloques y en las zonas exteriores del perímetro del barrio la reparación y sustitución de las zonas infantiles deterioradas la cesión de un local a la asociación vecinal tal y como se comprometió el señor alcalde señor alcalde señoras y señores concejales del ayuntamiento de Leganés somos una asociación vecinal no somos un partido político no estamos pidiendo nada extraordinario solo exigimos que los intereses generales de todos los vecinos y vecinas estén por encima de intereses particulares seremos pocos seremos pequeños nuestra voz puede no ser escuchada nuestra reivindicación es desoída pero nuestra dignidad es grande no tenemos la sin razón de la fuerza tenemos la fuerza de la razón y además tenemos razón no podemos permitirnos estar callados el silencio nos haría cómplices no podemos mirar a nuestra gente y decirle que la cobardía nos paralizó que no hicimos nada ahora está en vuestras manos y las nuestras cambiar las cosas solo nos resta conocer vuestro pronunciamiento el nuestro ya lo conocéis muchas gracias esta es la moción que hemos discutido antes sobre los ganos que hemos acordado por la unidad vale bueno tengo mucho conozco lo que habéis planteado me la quedan si quieres si me la quedo si me la quedo muchas gracias muchas gracias gracias Santiago muchísimas gracias muchísimas gracias a don Gustavo Guzmán el presidente de la asociación de vecinos de Gáñez Norte por la lectura de la moción que nos han planteado vamos a pedirle al presidente de la asociación manos solidarias que también nos acompañe para dar lectura que nos acompañe para dar lectura a la moción que también ha planteado en el ayuntamiento y que ha sido facilitada a todos los concejales que también te gusta bueno muchísimas gracias a Benito a su presidente y tiene la palabra gracias señor alcalde el objetivo fundamental de los servicios sociales es el de mejorar la calidad de vida de las personas en todas las etapas de su vida junto con sanidad educación y rentas y pensiones conforman los cuatro pilares imprescindibles en los sistemas del bienestar de una sociedad el nacimiento de los primeros servicios sociales estuvo vinculado a una mentalidad benéfico asistencial ligada a la compasión con la desgracia extrema su destino iba dirigido a personas sin recursos y dados por una concesión de gracia del sistema político fue la gestión privada en el denominado tercer sector no lucrativo la encargada de esta labor humanitaria estaba ausente por tanto el sentido del derecho del ciudadano es decir esos servicios eran concebidos exclusivamente como actos de beneficencia el campo el campo de trabajo hoy día está fundamentado en los derechos sociales de los ciudadanos y vinculado a una universalización de los servicios sociales que deben de estar orientados hacia la mejora y la calidad de vida han de ser públicos y por tanto son los poderes públicos los que deben garantizar su cumplimiento ya que insistimos se trata de un derecho de los ciudadanos tampoco se pueden limitar exclusivamente a una labor de beneficencia sino por el contrario a una inversión de futuro y con un objetivo fundamental el de incorporar a la sociedad mediante una formación unos programas adecuados y un seguimiento eficaz a aquellas personas que por diversos motivos se encuentren excluidas el prevenir o evitar la exclusión social de las personas no debe ser considerado como un gasto inútil sino como una inversión de futuro es pues fundamental contar con un sentido de prevención evitando las situaciones de exclusión los programas de prevención y de formación tratan de evitar los de reinserción que conllevan problemas sociales más traumáticos en las personas afectadas pero requieren inversiones y trabajos mayores que los puramente asistenciales desde el punto de vista de beneficencia con los recortes sociales se ha puesto en peligro el sistema de protección social con un ataque frontal a la garantía de los derechos individuales y colectivos alejándonos cada vez más de un modelo de calidad de vida a los componentes de nuestra asociación nos agrada oír o leer aquellos momentos en los que los medios de información muestran a nuestro municipio como merecedor de premios o felicitaciones por ser líderes de algunos programas de gestión de nuestros gobernantes pero sentimos vergüenza cuando la mención es por los motivos por los cuales hoy estamos aquí comentaremos el informe presentado por la asociación de directores y gerentes de servicios sociales dado a conocer a los medios informativos en fecha 10 de noviembre de 2016 se trata de un estudio llevado a cabo por la asociación antes citada acerca del gasto en servicios sociales y promoción social de los 350 municipios españoles con más de 20.000 habitantes la fuente de estos datos es la que a este respecto ha proporcionado el ministerio de hacienda y administraciones públicas con los datos suministrados por los propios municipios las conclusiones del informe llevan a considerar a los autores del estudio que un gasto óptimo es de 100 euros por persona y año y que gastos inferiores a los 60 euros persona y año son insuficientes según este estudio es Leganés el que emplea la menor cantidad por habitante y año tan solo de 14,91 euros por persona esta cifra nos ha hecho indagar más a fondo y así hemos encontrado que en otras informaciones se recogen cantidades que varían entre 16,51 hasta 60,10 para que una estadística sea fiable los datos aportados deben de ser homogéneos y según las cifras manejadas no lo han sido según declaraciones de nuestra Concejalía de Servicios Sociales la cifra correcta es de 46,17 euros por persona y año en cualquier caso estamos lejos del mínimo aconsejable que es de los 60 euros persona y año por lo que nuestra petición es la de aumentar la partida presupuestaria destinada a servicios sociales como mínimo en esos 14 puntos que nos separan de la cantidad mínima ya citada cada punto representa 200.000 euros como conclusión final los autores de este informe destacan que sin gastar lo suficiente es imposible tener unos servicios sociales dignos entramos ahora en el desarrollo de los servicios sociales y lo analizamos con la plantilla de trabajadores sociales que en nuestro municipio se dedican a estos menesteres las prestaciones básicas de los servicios sociales deben de incluir información orientación valoración diagnosis vía de solución y seguimiento posterior ayuda a domicilio apoyo social psicológico y rehabilitador ley de dependencia alojamientos alternativos residencias temporales centros de acogida prevención e inserción social prestaciones económicas cooperación social coordinación y seguimientos con ONGs colaboradoras a fecha 2012 16 el número de expedientes abiertos en nuestro municipio es de más de los 28.700 expedientes y los tratados en el año sobrepasan los 8.500 si tenemos en cuenta la plantilla de trabajadores sociales que en nuestro municipio es de tan solo 24 a descontar liberados sindicales bajas por largas enfermedades vacaciones con lo que se reduce a unos 20 efectivos cada trabajador debe gestionar unos 425 expedientes año con esta cifra de expedientes es imposible valorar diagnosticar y realizar un seguimiento efectivo ni llevar a cabo programas de prevención ni de inserción social constatamos las siguientes anomalías tiempo para conceder una cita por encima del mes y medio tiempo de respuesta ante una situación de emergencia alrededor de los tres meses tiempo de espera para concesión de un remi por encima de seis meses tiempo de respuesta para aplicación de la ley de dependencia bueno lo dejo en puntos suspensivos porque eso es imposible el tiempo de espera lo contamos desde que se solicita la ayuda hasta que esta ayuda se hace efectiva hay que tener en cuenta que intervienen varios departamentos con lo que consultado uno a uno todos dan cifras muy inferiores de tiempo los plazos para concesión de estas citas han sido comprobados personalmente en las citas pedidas el día 20 de diciembre del 2016 los casos de bajas por ausencias prolongadas no son sustituidos con la debida diligencia que exige unos servicios declarados esenciales como son los servicios sociales en Leganés los trabajadores implicados es verdad que buscan soluciones para acortar dentro de lo posible estos datos incluso procediendo a cesiones de créditos a ONG para que éstas adelanten a cuenta las futuras cantidades que percibirán los solicitantes según el consejo general de trabajadores es recomendable un ratio de un trabajador social por cada 3.000 habitantes en nuestro caso se traduciría en una plantilla de aproximadamente 62 trabajadores sociales somos conscientes de que no se puede pasar de 24 a 62 pero sí que ese número debe ser un objetivo en un futuro en Madrid este ratio es alrededor de los 5.600 habitantes por trabajador social si bien algunos barrios más complejos como Carabanchel vecino nuestro es alrededor de los 5.100 habitantes por trabajador social si tenemos en cuenta estos datos aportados el mínimo de trabajadores sociales en nuestro municipio debería aumentarse hasta 37 efectivos hay que tener en cuenta que el porcentaje de pensionistas en Leganés es superior a la media de la Comunidad de Madrid y sabemos que el número de mayores el número de pensionistas también lo es mayor y sabemos que en estos dos colectivos es donde se necesitan mayores intervenciones derivadas de estados de incapacidades físicas de soledad de abandono de sus propios familiares a continuación vamos a relacionarles hechos que en la pasada legislatura demuestran que en Leganés se han perdido de 12 a 13 puestos de trabajadores de trabajadores sociales asumiendo las funciones pero no el personal necesario que es justamente la cantidad necesaria para llegar al mínimo de los 37 trabajadores que hemos dicho no podemos olvidar aquí la comparecencia del señor director gerente del instituto de relajamiento e integración social iris en la comisión de transportes infraestructuras y vivienda del 25 de octubre del 2013 en la sede de la asamblea de madrid a propuesta del partido político upid se le recordaba a este señor que los objetivos del iris eran proporcionar viviendas a aquellas personas familias que viven en chabolas o infraviviendas así como adaptar a estas familias para integrarse en la sociedad se le pedían explicaciones acerca de la reducción del presupuesto del 2012 en un 24% la ejecución de solamente el 60% de lo presupuestado el despido de trabajadores de la institución en su mayoría del área social tanto en los informes de FOESA como en el de Cáritas se denunciaba que uno de cada diez hogares eran infraviviendas en vertical y ya entonces se producían serios problemas de hacinamiento en más de 30.000 viviendas en nuestra región se cita expresamente en esta comparecencia el caso del Leganés Norte estas infraviviendas empezaban a ser el germen de nuevos guetos sociales les recuerdo que el Iris cerró su oficina en Leganés Norte en esta oficina trabajaron a pleno rendimiento cinco trabajadores sociales en estos momentos solo queda un representante del Iris para varios municipios de la zona sur y con una población a atender de más de un millón de personas es decir una solución política para no solucionar nada y Leganés calla en el año 2013 se suprimió el equipo de calle cuatro trabajadores sociales no sustituidos y Leganés calla las valoraciones y revisiones del grado de incapacidad para la ley de la dependencia se asumieron hace tres años pero sin ampliar plantilla en estos momentos estas funciones están asumidas pero no así el recurso recordar que el Ayuntamiento de Madrid no firmó este convenio y las valoraciones las sigue llevando a cabo la Comunidad de Madrid que redujo el total de trabajadores sociales de 70 a 20 al menos tres cuatro eran los que nos correspondían a Leganés de ahí salen los trece que les he dicho antes cinco del Iris cuatro del equipo de calle y otros tres cuatro de este tema de la valoración de puestos y Leganés sigue callao con los recortes varias entidades que como delegaciones trabajaban en el tema social en nuestro municipio cerraron sus instalaciones y sus proyectos las personas atendidas por estas entidades quedaron sin la protección que se les había brindado y Leganés calla no podemos entender que en la etapa más dura de la crisis con más de un 23% de paro con muchas familias sin ningún ingreso con desahucios frecuentes con pisos de patada en aumento con cortes de gas luz agua no podemos entender que en esas circunstancias la partida presupuestaria de ayuda social no se invirtiera en su totalidad no se trata de buscar culpables solo de escribir una situación que no podemos comprender a ustedes les cabe la posibilidad de solucionarlo y evitar que esta desagradable situación se arrastre durante varias legislaturas más a destacar aquí la importancia de potenciar las asociaciones locales ya que estas son las que promueven proyectos únicamente para favorecer a nuestro municipio las que tienen sus sedes centrales fuera de Leganés seguirán las instrucciones que emanen de sus centrales y que no siempre coincidirán con las de nuestro municipio aprovechar la oportunidad de creación de puestos de trabajo locales en los sectores afectados por la crisis por ejemplo mediante la creación de una empresa social sin ánimo de lucro participada por entidades locales en la que se impartan cursillos de servidores a domicilio y en la que nos volquemos todas las áreas de este municipio hace dos años se llevó a cabo una experiencia piloto similar y todos los participantes encontraron empleo inmediato vamos ahora a darles una versión desde el punto de vista de los afectados reconozco que por mucho que trate de empatizar con ellos es decir de ponerme en su lugar mi discurso no va a resultar con la intensidad que tendría si realmente estuviese en esas situaciones que a continuación les describo no tenemos conocimiento de que en España se haya producido alguna defunción por falta de alimentos pero recientemente hemos conocido el fallecimiento de al menos dos personas por pobreza energética en Leganés les aseguramos que existen casos de pobreza energética que han dado lugar al corte de suministros básicos como energía eléctrica gas agua un día más en nuestro querido Leganés habrá familias que cenen a la luz de las velas la comunidad de Madrid anunció la creación de unos fondos para que ninguna familia de su comunidad tuviese corte de suministros energéticos y según nuestros datos sólo se atiende a algún caso excepcional por el contrario son bastante numerosos los casos de cortes energéticos con la ley recientemente aprobada a nivel nacional será necesario primero esperar a su desarrollo para ver quiénes y en qué cantidad podrán acogerse a ella lo que sí es seguro es que se necesitarán informes de los servicios sociales un día más en nuestro querido Leganés habrá personas que no se puedan duchar les invito a visitar la fuente pública ubicada en Leganés Norte Plaza del Laberinto en la que diversos vecinos acuden con cubos y garrafas para coger agua este espectáculo lo comprobé en mi niñez hace más de 60 años pero creí que en la España del siglo XXI estaba erradicado algunos ejemplos más que afectan ahora a sanidad a título de ejemplo vamos a citarle sólo dos casos ocurridos en el último mes de noviembre y en los que ha intervenido nuestra asociación caso A varón 78 años con problemas cognitivos vive solo tiene un hijo a 350 kilómetros de Leganés su médico especialista pide una colonoscopia el día de la cita le acompaña un voluntario un pequeño inciso es norma que las personas que vayan a ser intervenidas tienen que asistir acompañadas de un familiar o un responsable le llaman para hacer la prueba y a los dos minutos llaman a su familiar en este caso nuestro voluntario para ver el tratamiento médico que ha seguido antes de intervenirle evidentemente no es esa la misión del voluntario deducimos que toma sintrón y que no está seguro de que se lo hayan retirado lo que sí es seguro es que esa misma mañana no había realizado el control el control preceptivo antes de la intervención no sabe si ha tomado algún líquido antes el facultativo plantea que no se puede biosear y que en caso de intentar realizar las pruebas tendrían que pararlas en el momento en que no pudiesen garantizar los resultados el paciente dice que bueno que lo intenten si inicia la prueba una prueba dolorosa y sin uso de anestesia y se suspende casi de inmediato los resultados no serían fiables hay que comenzar de nuevo el ciclo preparatorio esperemos que con el nuevo periodo de espera el problema no sea grave caso B varón 68 años con problema de movilidad utiliza una silla de ruedas eléctrica vive solo no tiene hijos en el ojo izquierdo no tiene visión le tienen que intervenir el ojo derecho antes de la intervención le pide al facultativo que si tienen que taparle la visión en el ojo a intervenir que le ingresen en el hospital ya que él no puede defenderse solo en casa el informe médico dice que rechaza la intervención los dos casos citados pueden argumentar que es un problema de sanidad es cierto pero la responsabilidad de nuestros gobernantes es la de velar por el bienestar de sus ciudadanos en todos los aspectos y exigir que el cumplimiento de sus derechos a quien o quienes proceda en resumen solicitamos de ustedes aumento de la partida presupuestaria y de la plantilla de trabajadores sociales en el área de servicios sociales con un objetivo claro el de poner en marcha programas de prevención y seguimiento para lograr la reinserción de las personas afectadas negociaciones con la comunidad de madrid para el cumplimiento de sus compromisos tanto en inserción social como en cubrir programas de pobreza energética mientras se concretan estas negociaciones nuestro municipio debe de aportar soluciones para los casos más graves una aclaración nuestra asociación tiene como norma no solicitar ayudas económicas a organismos públicos no estamos pidiendo nada para nuestra asociación es justo que los partidos hagan su oposición pero hay cosas hay programas en las que deben de llegar a unos acuerdos que permitan hacer las modificaciones presupuestarias necesarias para aumentar las partidas destinadas a incrementar las prestaciones sociales que nuestro municipio necesita con el fin de que gocemos de una mejor calidad de vida no pretendemos buscar culpables ni agrias discusiones entre los diferentes grupos políticos que nos gobiernan pero si les exigimos soluciones señores concejales muchas gracias por su atención estoy seguro de que me han oído y espero que también me hayan escuchado señor presidente muchas gracias pues muchísimas gracias al presidente de la asociación Marano Solidarias por dar lectura a esta moción tan interesante y son las 7 vamos a hacer un receso de 15 minutos para estirar las piernas y continuamos después muchas gracias vamos a hacer un receso chau Gracias por ver el video.